Muy buenas, en el capítulo anterior Alan Wake va a su antigua casa en Nueva York donde espera encontrar a su esposa. Seguimos con el capítulo 6 de Alan Wake 2. Y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Gracias por ver el video. Bien, recapitulemos qué pasó Alan. Lleva estos últimos 13 años atrapado en una dimensión aterradora llamada el lugar oscuro, que es como Nueva York pero no es Nueva York. Y se puede acceder desde el fondo de Coltrone Lake pero no exactamente bajo el lago. Y tras todo este tiempo has conseguido salir. Sí, sí. Pero también lo ha hecho tu alter ego, el tal Scratch. ¿O es la presencia oscura? Ambos somos intercambiables. Él es Scratch cuando se parece a mí pero puede mutar en otra forma. Y ese Scratch, la presencia oscura, quiere reescribir el mundo a su propia imagen. ¿Qué sería a tu imagen? Ya que sois idénticos. Y convertir el mundo en una puta pesadilla. Durante la fiesta del venado, que se va a celebrar dentro de dos días. Escapaste de allí escribiendo una novela, todas esas páginas. Y tu doble la ha cambiado en una historia de terror capaz de mutar la realidad, poseer a la gente y volverla loca. Y hacer de Bright Falls el lugar oscuro. Sí. Si la ficción entrara en contacto con el lugar oscuro podría cambiar la realidad. La historia pasa a ser real y lo impregna todo como... como... como la oscuridad cuando cae la noche. Pero la última vez... ¿Y dices que eso fue en 2010? Sí. La última vez no sucedió todo a la vez. La historia se hacía real mientras se desarrollaba y la presencia oscura seguía vinculada al lago. Conseguí detenerla antes de que encontrara su final o se liberase. Según eso, aún hay tiempo. Lo que nos lleva al interruptor mágico. El chasqueador. Mágico no le hace justicia para nada. Scratch lo necesita para hacer realidad su final, pero lo detendremos. Con el chasqueador puedo enviarlo de vuelta al lugar oscuro y hacer que toda esta pesadilla desaparezca. Sí. Sé que todo es una locura. Tengo lagunas en la memoria y ya no sé de qué fiarme. Es como un sueño casi olvidado. Señor Wake. Alan. Estas últimas veinticuatro horas hemos visto todo tipo de disparates, pero solo quiero saber por qué yo o nosotros aparecemos en la historia. En el lugar oscuro. Yo te vi en una visión. Creo que me ayudaste a salir de alguna manera. Si eso sale en la historia, Scratch lo habrá cambiado para acceder a ti. Hacerte daño. Estamos en peligro. Buen resumen. Y hay mucho más. Vale. Los casos de lugares de interés registran los objetos y la información que Saga ha recopilado para hacer un seguimiento de sus progresos. Estadio. Armas. Los lugares de interés supongo que estarán en el tablero. Aquí tenemos la historia. Esto es nuevo. Un nuevo caso. Interrogatorio Alan Wake. Wake nos ha dado mucha información, pero ese chasqueador parece perfecto para empezar. Si lo encontramos, daremos con la secta. Vale. La detective Anderson todavía no se cree nada de lo que dice Alan. Incluso después de todo lo que ha visto. Ella simplemente cree que hay una secta. Ya está. No logro entender todo esto, pero si Wake dice la verdad, entonces su interruptor mágico es la pista más sólida. Empecemos por él. ¿Dónde está el chasqueador? Eso es lo siguiente que tenemos que mirar. ¡Bienvenidos! No sé por qué sigue esto marcándose siempre como... como no he escuchado. Vale. Esa es una cosa. La segunda... Ah, no. Hay algo más. Sí, queda algo más de aquí. Las páginas que hemos encontrado pertenecen a una historia de terror llamada El Regreso, escrita por Alan Wake, y su contenido se está materializando. Ya podría haber sido una historia romántica. Vale, pero eso no sería tan divertido. Vale, para luego... Ah, no. Tenemos todo. Hay un montón de datos que hay que colocar aquí. Esto es para luego, pero... Vale, empecemos. La historia. Wake escribió un libro en el lugar oscuro. Se llama El Regreso. Scratch lo editó y lo convirtió en una historia de terror. Poco a poco, lo que ocurre en la historia se vuelve realidad. ¿Cómo alterar la realidad? ¿Cómo altera la realidad la historia? ¿Reglas? Hay reglas. Pues sí, puede que haya reglas. El lugar oscuro... Wake pasó 13 años atrapado en el lugar oscuro. No, esto irá en el lugar oscuro. Wake lleva todo este tiempo en otro mundo. En el lugar oscuro hay una entidad llamada La Presencia Oscura. Según Wake, la presencia oscura a veces puede adoptar su aspecto. ¿Cómo? ¿Por qué? Vale, y esto deriva. Falta una cosa más, ¿verdad? Aquí. No. No, no falta nada. La linterna debilita a los poseídos. Vale, yo creo que esto... Va aquí. Eso es. También tendría sentido que la luz resulte eficaz contra La Presencia Oscura. Vale, ¿qué más tenemos? Esto es... Un trozo de manuscrito, pero el manuscrito no va aquí. Wake, bajo la forma de Scratch, La Presencia Oscura edita la historia de Wake con la intención de hacer el mundo una puta pesadilla. Esto va aquí, ¿no? No. Va aquí. Sí. Vale, obviamente no puedo dejar que eso suceda. Wake, Scratch y La Presencia Oscura son intercambiables. Al adoptar la forma de Wake, La Presencia Oscura se hace llamar Scratch. Lo de tener un gemelo malvado suena de lo más conveniente. Estaré atenta. Sigue sin creerse las cosas. Vale, Wake. La historia cambia nuestra realidad poco a poco. El proceso es gradual. ¿No? No. No, esto irá aquí. Eso significa que el efecto no es inmediato. Aún podemos encontrar una solución. Vale. Wake dice, toda la ficción que entra en contacto con el lugar oscuro adquiere el poder de alterar la realidad. Aquí. A ver, cualquier cosa que escribas en el lugar oscuro se hace realidad, no puede ser tan sencillo. Vale, y aparece una cosa nueva que es cómo detener la historia. Si no lo detenemos, Scratch usará la historia para cambiar la realidad permanentemente al comenzar la fiesta del venado. Esto irá aquí, ¿no? Esto solo nos da dos días para detener esto. Vale, Wake dice, debe hacerse con el chasqueador antes que Scratch. Con él es posible cambiar la historia y enviar a Scratch de vuelta al lugar oscuro. Pues esto será aquí. ¿Cómo detener la historia? ¿Un interruptor mágico? ¿Cómo analizarse con una ESO? Vale, aquí está el chasqueador. De aquí falta una cosa. Aquí faltan cuatro. Esto está entero. Bueno, no, no está entero. Si sigue en amarillo, es que falta algo. Entonces aquí falta algo también. Vale, esto no iría dentro de... Vale, esto es la friambrera. He encontrado dos friambreras. Fiambrera hallada junto al mirador de la cascada de Cauldron Lake. Esto irá aquí, ¿verdad? Quien escribió la nota quería alentar a alguien. ¿Estarán dirigidas a mí? Fiambrera hallada fuera de la cabaña de un guarda de Cauldron Lake. Aquí. Una nota de aliento en el interior. Intenta alguien dar conmigo. Faltan dos. Dentro de Cauldron Lake hay dos friambreras más que no he encontrado. Vale, volvamos a la historia. Entonces esto va... Dentro una luz brillante. Saga se sentía a salvo. Como si allí nada pudiera hacerle daño. ¿Dónde puede ir esto? Ahí. Las zonas iluminadas son seguras frente a la presencia oscura y los poseídos. Vale, vale. La luz y la presencia oscura, es verdad. Otra extraña realidad. El lugar oscuro. Se entremezcla con la nuestra. Este lugar y el lugar oscuro. La página bautizó esta zona como una superposición. Esto va mal. No. Presencia oscura. No. Lugar oscuro. Puede que sí. La superposición. Según la página, la superposición está relacionada con el lugar oscuro. Donde estaba Wake. Vale, y se ha abierto esto. Esto antes estaba puesto como para luego, pero se ha abierto. He recitado el poema y he entrado en la superposición de Cauldron Ley. Pues aquí. Con la superposición. ¿Cómo entrar? El poema iba sobre una leyenda local. El corazón perdido de una bruja. Un poema de amor. Y esto sigue para luego. Así que me faltan cosas por ver. Faltan cosas por añadir aquí. Vale. Ahora le pregunta a Alan, ¿has oído hablar de la secta del árbol? ¿Te suena de algo la secta del árbol? Una gente rara. Suelen llevar máscaras de venado. Realizan rituales de asesinato. Sus víctimas se convierten en monstruos poseídos por la oscuridad. Posiblemente inspirados por la historia de terror de cierto autor. ¿Te suena? La secta. Sí. Sí. Tienen el chasqueador. ¿O laboran con Scratch? Si la secta tiene el chasqueador, ¿se supone que son seguidores de Scratch? ¿Y cómo tienes tan claro que tienen el chasqueador? Podrían trabajar para Scratch. No lo recuerdo. Es todo muy confuso. Alan, si tengo que trabajar con esta información, tienes que contarme toda la verdad. Sí. ¿Cómo no? ¿Está desconcertado? ¿O es que oculta algo? Más cosas para el perfil. Vamos allá. La secta y el chasqueador. Según Wake, la secta tiene el chasqueador. ¿Cómo lo sabe? El escritor es el lector. El capítulo siguiente. El capítulo siguiente. El capítulo siguiente. Guarda bien esas páginas el oscuro resplandor de sus palabras. Wake esconde páginas. Por eso sabe que la secta tiene el chasqueador. Scratch. Wake tiene un doble. El señor Scratch. ¿Dónde está? Una nube de cólera lleva mi rostro. El lugar oscuro en tu lugar. Tachando el objeto de mi obra. Scratch está aquí. En Washington. Va por Wake. Scratch y Wake. Scratch se parece a Wake. ¿Por qué? Si tu vida es un sueño no despiertes al soñador. Nadé hacia la orilla pero el agua crece. Obviamente Wake y Scratch están conectados. Igual Scratch salió a causa de Wake. O al contrario. Estás ocultando páginas. Bien. Señor Wake. Sé que llevas encima más páginas del manuscrito. No entiendes la importancia de estas páginas. Son la única forma que tengo de saber qué va a pasar. No eres el único que intenta resolver esto. Es nuestro trabajo. Vale. Ten. Es todo lo que tengo. Cuídalas muy bien. Vale. Objetivo. Averiguar más sobre el chasqueador. Ahora me llevo las páginas. En el interior de la caravana. A las afueras de Watery. Saga había visto el mítico chasqueador de Wake por primera vez. Lo tenía la secta del árbol. Uno de ellos la miraba. Ella desenfundó su arma. Vale. Más página del manuscrito. De pie en el interior de la caravana. A las afueras de Watery. Saga había visto el mítico chasqueador de Wake por primera vez. Lo tenía la secta del árbol. Su mente se tambaleó al recordar lo que aquella historia de horror contaba ahora sobre ella. Su vida. Su pasado. No lo aceptó. Salió de la caravana. Necesitaba aire fresco. No estaba sola. Un sectario con una máscara de venado la vigilaba. Desenfundó su arma. Le gritó. Echó a correr tras él. Vale. Ya sabemos lo que va a pasar. Vale. Está a las afueras de Watery. Dentro de una caravana. Ahí está el chasqueador. Y nos vamos a enfrentar a uno de la secta con una máscara de venado. Y vamos a ir corriendo detrás de él. Pero eso tiene pinta de ser una trampa. Algo por aquí. Para luego. Pero... El rastro de la secta sí que hay algo. ¿Dónde está el chasqueador? El chasqueador. El chasqueador. En el interior de la caravana. A las afueras de Watery. Ahí va. Una caravana cerca de Watery. ¿Eh? Buen punto de partida. Y esto... La secta del árbol tiene el chasqueador. ¿En caravana? No. No. ¿Dónde está el chasqueador? Sí. La secta del árbol tiene el chasqueador del que habló Wake. Ellos forman parte de eso. Vale. La secta tiene el chasqueador de Wake. En algún lugar de Watery. La caravana es importante por algún motivo. La secta... Sí... Sí... Tienen el chasqueador. Ya tenía a la secta bajo investigación. He matado dos pájaros de un tiro. Vale. Otro caso. La secta del árbol. Y aquí le vamos a añadir qué. Wake dice... Los sectarios podrían estar siguiendo a Scratch. A fin de cuentas, tienen el chasqueador. ¿Dónde pongo esto? ¿Psicología de la secta? No. ¿Propósito de la secta? Sí. ¿Por qué trabajan para Scratch? ¿Qué gana la secta con ello? Ni idea. Y... ya está. Está todo en la página. El chasqueador, la secta... Bien, iré a Watery a buscar la caravana. Casey, quédate y no le quites ojo al señor Wake. Vale. ¡No! ¡Me necesitas allí! Ni hablar, amigo. Esto es un caso del FBI. Y no veo que lleves... placa. A partir de ahora, podrás alternar entre la historia de Alan y Saga. Con el cubo de la sala de descanso del conserje. Podrás jugar en el orden que desees. El cubo de la sala del conserje. Aquí. Cambiar la realidad. ¿Y aquí qué hay? Caja de zapatos. Vale. Aquí es donde vamos a ir... guardando. Si necesitamos cosas, la podemos ir guardando aquí. Amuleto linterna, añade una carga de linterna de Saga. Esto me interesa. Creo que voy a quitar... el amuleto de muerte. Ay, mira, tengo dos amuletos de estos de muerte. Amuletos de taza de café. Vale. Y el amuleto linterna... lo voy a poner aquí. Tenemos el guardado. Guardado manual. Y aquí cambiamos. Ya veremos... después qué es eso de cambiar entre Alan... y la inspectora. Acerca de esas páginas. Escribiste estas páginas en el lugar oscuro. Así que, ¿qué hacen aquí? Creo que las escribí. Recuerdo escribir montones de páginas. Antes, al ocurrir esto, las páginas me las enviaban desde el lugar oscuro para ayudarme. Igual esto es exactamente lo mismo. Eso es todo por ahora, señor Wake. Y agradezco su cooperación. Vale, vamos a ver. Wake recuerda haber escrito muchas páginas mientras estaba en el lugar oscuro. Vale, ¿y dónde pongo esto? Escribir parte del ritual. Eso es. Sí. Si Wake es quien crea las páginas, la secta no tiene nada que ver. ¿Acaso la secta y Scratch están actuando juntos? Pues yo creo que ya tenemos que irnos. Soy el único que entiende las fuerzas que hay tras esto. ¡Puedo ayudarte! Me temo que no funciona así. No hacemos colaboraciones con civiles como tú. Y si Scratch te anda buscando, la secta también. No sabemos en quién confiar aquí. Estáis cometiendo un error, joder. Ya lo añado a la lista. Tú tranquilo. Muy buenas. Vuestra carroza preferida del festival, ya. La monstruosa marioneta de hilo. La de lanza y las ardillas disecados. No, gracias. ¿Alguien quiere apostar este año? Un sueño con aquellos ojos de cristal sin vida. Cien pausa que las carrozas se chocan al menos una vez. Por ese dinero las harías chocar tú mismo. Sí, yo no veo esa apuesta. La probabilidad de interferencias es muy alta. ¿De qué están hablando? Uno habla de una cosa, otro habla de otra diferente. Hola y bienvenidos a Coffee World, el mejor parque temático sobre el café de Washington. Nuestras atracciones son para toda la familia y niños de todas las edades. Como nuestro café. Así que saboren nuestro café orgánico Oh Dear Diner y que empiece la aventura. Agárrense para sobrevivir al Expresso Express. Exploren la historia local con el Pozo de Hutari, donde dos asesinos en serie ocultaron los cadáveres destripados de sus víctimas. No está encantado. No. Vean al alce moca y las cabras en nuestro zoo y parque temático. No compartan el café con las cabras. En serio, dejen de darles café. Ya están como cabras. Admiren las evocadoras vistas en la Noria Slow Roaster. Casi veo el camping de Watery Lighthouse. Esto es tan divertido. Y visiten nuestra cafeínica tienda de regalos donde mayores y niños menores de 10 años tienen un 9% de descuento en llaveros y tanques de butano. Bienvenidos a Coffee World. Estamos seguros de que disfrutarán tacita a tacita. ¡No! 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 Es la tercera vez que llamo para que hagan algo con la televisión. Se enciende sola todo el rato. No pego ojo en toda la noche. Sí, señor. Lamento todo muchísimo. Eh... Ya hemos llamado a un electricista. Mientras, ¿ha probado desenchufar la tele durante la noche? ¡Ah! ¡Qué buena idea, Einstein! Y de paso, ¿por qué no prescindo de todo lo que estoy pagando? ¿Duermo en el suelo? ¿Meo en un rincón? ¡No pienso desenchufarla! Vale. Me encantan los anuncios estos. Anuncios de serie B. ¡Súper cutre! Vale, aquí puedo ir ¿a dónde? Puedo ir a Coldrone Lake y a Watery. Ya puedo ir a dos sitios, pero antes... Puerta cerrada, puerta cerrada... Aquí tenemos el anuncio, el segundo. Este es el primero. Vale, a ver. No me ha aparecido nada nuevo. Pero sé, por ejemplo, que en la oficina del sheriff había... zonas que no podía entrar. Pasamos. Refle con ellamiento. Así nos hemos he llegado by. Sí, he llegado a Temerlove... Y aquí me haría falta que tengo. Me faltan pilas, ¿no? Sí. Todo lo ve. No me gusta. Tiene la mirada fija en mí. Ayuda, apártalo, apártalo. Por aquí nada. A ver, ¿por dónde se bajaba...? Lugar de interés. No se mueve. No. Hay que estar muy mal de la cabeza para contar los rollos de papel. Tiene demasiado tiempo libre, me parece. ¿Alguno de vosotros está robando el papel higiénico? Los tengo contados. Es que he leído los mensajes al revés. Y cada día falta un nuevo rollo. Aquí nos tomamos el robo como algo muy serio. Que estamos en una comisaría, joder. En un día de estos... Un día de estos pillaré al desgraciado este con las manos en la masa y lo echaré de aquí cagando leche. Qué vergüenza me das. ¿Qué hace? No está haciendo nada. Mirándose en el espejo. Al menos lávate las manos a alguno. Se queda mirando. Vale, ¿por qué me dice...? Ah, no, ya no. El único lugar de interés era leer ese texto, nada más. Luego dice que por aquí hay... Ah, ya lo he visto. Aquí. Vacío. Si te terminas el café, haz más. Ya van tres veces esta semana que vengo a un turno de noche y no queda más café en la máquina. Si te lo terminas, haz más. No soy vuestra secretaria. Chet, siento ser yo quien te lo diga, pero... Para poder usar aceite para la barba, primero se tiene que tener barba. Ya sabía yo que Marco tenía la barba demasiado suave como para ser natural. ¿Qué marca utiliza, Lucy? Como veo que mis amables recordatorios de que no está permitido recibir paquetes personales en la comisaría sigue cayendo el saco roto, a partir de ahora voy a empezar a anunciar a todo el mundo lo que nos vaya llegando. ¿Está mal abrir correo o geno? Sí. ¿Está mal que vuestras compras nocturnas ocupen buena parte de mi espacio personal? También. Avisados que dais. Postdata. Agente Lightfoot. Ya ha llegado tu aceite para la barba. Recordatorio. El ordenador de recepción no está para dirimir disputas personales ni asuntos no oficiales de cualquier índole. Y recordad lavar vuestras tazas de café. Tercera barbacoa comunitaria anual. Buena gente. Ya casi está aquí el evento anual que tanto esperáis. La barbacoa comunitaria. Nada de rezongues. No sé que son rezongues. Es una oportunidad fantástica para poder conectar con el resto de vecinos. Los estudios indican que los distritos con agentes bien integrados en la comunidad sufren menos delitos. Tienen unas políticas más efectivas y gozan de una salud mental general mucho mejor. Es por vuestro propio bien, así que tomáoslo en serio, ¿vale? La víctima elegida este año por la comunidad para la atracción de lanzamiento de bolas con tanque en el agua será, redoble de tambores, el oficial Thornton. Enhorabuena. Parece que la gente no se ha tomado muy bien lo del radar de tráfico de la 12C, ¿eh? Os recuerdo que si faltáis por enfermedad debéis aportar justificante médico o tendréis que encargaros del turno de noche durante dos semanas seguidas. Si alguien responde para quejarse de su asignación, terminará como voluntario para trucos de magia del agente Lightfoot. Y ya está, se acabó el correo. Eh, aquí pone pilas. ¿Dónde? Ah, creía que estaba vacío. Claro, lo vi así y estaba vacío, pero no, no, había pilas dentro. Me hacían falta. Eh, vale, esto está cerrado, esto está cerrado. Eh, quiero bajar por aquí. Nada, ¿verdad? Mulligan y Thornton avisaron a todos de que no se acercaran al sótano y ahora no aparecen por ninguna parte. Seguro que solo quieren escaquearse. Uh, qué mal rollo. Qué mal rollo. Estos son los dos agentes que dejamos aquí cuidando el sótano. Ya verás. No puedo pasar. Ay, no se puede bajar. ¿Por qué ahora no se puede bajar? Pues nada. Al menos me lleva de unas pilas. Ah, no se puede bajar. No se puede bajar. Ya nos veremos. Debo recortar comprar cosas para la noche de tacos. Salsa picante, muy picante. Lo sé. ¿Qué estaría haciendo ahí fuera? ¿Y a esa hora de la noche? ¿Qué hacía? ¿Qué? ¿Buscando el qué? Te digo yo que esa mujer tiene un cable pelado. Creo que ya podemos ir a Watery. Ah, por el chasqueador. Va a pasar lo que dice... Yo creo que me está saludando a mí, pero ni me miran. Vale, va a pasar lo mismo que dice la página del manuscrito. Llegaré a la... Al... Ahí. ¿Dónde era? Esto está puesto en... Aquí el resto de la secta. Sí, a la caravana. Encontraré a uno de la secta. Le perseguiré. Pero no dice nada de lo que pasa después. Si damos veracidad a esta página, tengo que ir a comprobarlo. Hay que dar con la secta. Cualquiera aquí puede ser miembro. Y ese tal Scratch... Dejando aparte la caligrafía, si lo que pone en esta página es cierto, podría ser un avance. Vale, resolveríamos esto antes de que lleguen refuerzos. Vale, pero recuerda lo que pasó con el salero. La página me situaba en una caravana. En algún lugar de Watery. Debería preguntar. ¿Tenemos el mapa de este sitio? No. El mapa de Watery no lo tenemos todavía. Esto está aún más inundado. Es casi a Watery. Ese se lo tendré que contar a Casey. Eh, ¿de qué querías trabajar cuando eras niña? Seguro que de estimador no. Pues no pensaba en eso. Pero quien del trabajo huye, su porvenir destruye. Así que... Bueno, al menos los espectadores apreciamos vuestro trabajo. ¿A dónde ha volado el tiempo? Ya no soy ni una sombra de lo que llegué a ser. Sin duda, Watery es pintoresco. Buen día. Seguro que tienen buen pescado. Eh, granujilla. ¿Dónde te has estado metiendo esta vez? No puedo estar siempre pendiente de ti todo el rato. No sé con quién está hablando. ¿Con el barco? No hay más balas. Necesito algo para abrirla. Preguntar a alguien por la caravana. Tengo que abrir... ¿Qué es esto? ¿La casa normal? No hay más balas. Vale. Puedo hablar con este. Me gustaría encontrar a alguien en el mapa. Antes de... Antes de preguntar a la gente, me gustaría encontrar el mapa. ¿Qué es esto? Más balas. O le voy a preguntar a este. Hola, ¿podrías ayudarme? Hola. Ah, ¿tiene un segundo? Ah, cuánto tiempo, señorita Anderson. Tor y Odín no están aquí. Y esos dos viejos lagartos siempre andan en alguna. No, no es eso. La verdad es que quería preguntarle otra cosa. ¿Eres de por aquí? Bueno, aquí la gente parece que la conoce, pero ella no conoce a nadie. Eso significa que es como una especie de bucle temporal que se está repitiendo o algo así. Vale, ¿eres de por aquí? ¿Vive cerca de aquí? Vivo en Bright Falls. Nos hemos visto antes. Soy el señor Bloom. Llámame Vladimir. Trabajo en la residencia. Cuido a vuestros mayores. Hoy vamos de excursión. Música, sauna, diversión. Voy con ellos en el autobús. Nuestros mayores se lo merecen. Bonito el autobús, por cierto. Gracias. Busco una caravana. ¿Podría decirme dónde hay caravanas por aquí? Sí, el camping de caravanas de Watery Lighthouse. Es de Ilmo Cosquela. Posee muchas cosas aquí. ¿Dónde está Ilmo? Lo vi con tu hermano donde el puente. Bueno, lo que antes era el puente. Hola. Vale. Bloom dice, hay un camping de caravanas. El camping para caravana... Joder. El camping para caravana de Watery Lighthouse. Hay que arrastrar esto hasta caravana, supongo. Un camping para caravanas es un buen lugar para buscar. No te compliques, Saga. Vale, es un buen comienzo. ¿Qué sabe Ilmo? ¿Quién es Ilmo? Debo encontrar a Ilmo Cosquela. Ah, vale. Que es el dueño del camping de caravanas. Pongo que el mapa podría estar aquí. Vale, le añade a la radio otra canción. Fiesta del alza y el samón suomi. Rifas, karaoke y números cómicos. Venid todos a una. Bienvenidos a Coffee World. Abre en Watery un parque temático único. Seguro que todos nuestros lectores conocen ya a Ilmo Cosquela. Quien en compañía de su hermano Jacob. Está revolucionando nuestro pobrecito de Watery. Con nuevas propuestas empresariales. El último ejemplo es el nuevo Coffee World. Que se inaugura próximamente. He tenido la ocasión de hacerle a Ilmo algunas preguntas al respecto. Pregunta. ¿Limo, de qué se trata Coffee World? No se llama, no, no se llama. Se llama Ilmo. Ilmo. Ilmo, ¿de qué se trata Coffee World? Ilmo, me alegra que me lo preguntes. Coffee World es el mejor parque temático sobre el café para todas las edades. Y lo tenemos en Watery. Nuestra propia ciudad. Cuenta con todas las atracciones y emociones que te puedas imaginar. Y todo tipo de café, por supuesto. Tanto si te gusta frío como caliente. Tenemos algo especial para ti. ¿Cómo se te ha ocurrido esta idea tan original? Ilmo responde. Ya sabes que lo mío son las ideas. Vamos. Que podría decirse que soy un idealista. Pero si hay algo más importante para mí que mis numerosísimos negocios de éxito, es nuestra ciudad. Con mi ayuda podemos revitalizar Watery. Reconstruir la economía. Convertirnos en un reclamo turístico. Y encima, de manera más divertida, Coffee World es tanto para la gente de aquí como para la de afuera. Pregunta. ¿Qué atracción no debemos perdernos por nada del mundo? Ilmo responde. Ah, eso es como hacerme elegir a un hijo favorito. Imposible. Pero la Slow Roster está llena de misterio y de magia. Y la Espresso Express es una pasada. Eso sí, recordad pasaros por la tienda de regalos Fresh Pot al salir. Nunca se saben los tesoros que se pueden encontrar allí. Café sí, eso seguro. Desde luego. Vale, esto está, esto es. A ver. ¿Será la Nessie de Watery? Una fuente anónima envió esta foto, supuestamente tomada durante la luna llena. Ah, mira, vemos aquí que sí. Parece el monstruo del lago Nessie. Una esplendorosa bestia oculta entre las profundidades submarinas o una elaborada broma. Una criatura marina que desafía las mismísimas leyes de la naturaleza o reliquias submarinas de la Guerra Fría. Un solitario ser en pos de compasión o compañía o un terrible monstruo buscando sangre. Estas y otras preguntas traen de cabeza a nuestros editores, aquí en el registro de Bright Falls. Después de que uno de nuestros ávidos lectores nos enviara esta misteriosa imagen de una desconocida criatura bajo las aguas de Watery, haciendo una rara aparición de lo más oportuna. Este impresionante avistamiento podría ser la noticia del año. Mientras aquí, en el registro de Bright Falls, indagamos en este misterio, invitamos a nuestros lectores a concursar para elegir su nombre. ¿Qué nombre le ponemos a nuestra bestia local? Wanda de Watery, Shell y el monstruo marino. Envíanos nuestras ideas ya. Para más noticias y actualizaciones en cuanto sepamos más. Vale, esto es... No sé, un montón de nombres. Los analgésicos. Una terrorífica insólita inmersión en las oscuras profundidades de la mente de un artista. El poeta Tom, una película de Thomas Zane, una pincelada de luz en un océano de oscuridad. Con Thomas Zane como el buzo de Barbara Jaeger, como la presencia oscura de Cynthia Weber, como la dama de la luz, Emile Hartman como la ayudante escrita. Y dirigida por Thomas Zane, basada en una novela de Alan Wake. El oscuro alter ego en el arte y la vida de Thomas Zane, originalmente Thomas Zane, el director. Conferencia impartida por el presidente de la sociedad cinematográfica de Bright Falls, Thomas Emerson. Los primeros pasos en la carrera de Zane en Finlandia. Su comuna de artista de Bright Falls, su obra perdida. El poeta Tom. Su misteriosa desaparición en 1970. La interpretación de su propio doble oscuro en sus películas. El poeta, el escritor, el buzo. Thomas el rimador. Mira, aquí podemos cambiar, saltar entre Alan y la inspectora. Esto está cerrado. Ah, y aquí podemos guardar. Vale, podemos hablar. ¿Tú sabes tan ser? Silencio. Acti está en pleno espectáculo. Vale, no quieren hablar. ¿Sería la primera gente del FBI a quien manda encallar? El mapa. Ya nos veremos. Vale, vamos a ver. El mapa es enorme. Investigación. Aquí no le tengo que ir ahora. El puente está cortado. No puedo acceder a toda esta parte. Está Coffee World aquí. Aquí está el camping para caravanas, que es a donde debemos que ir, pero está cortado. Aunque se puede subir por aquí. Pero primero aquí, donde pone investigación. Habla con Ilmo Koskela y encuentra el hogar de tu sueño. Un camping para caravanas. Ilmo Koskela. Ese es ese guía turístico que conocimos en Coltrone Lake. Debo dar con él. Vale, debo dar con él. Pero. No dice. ¿Cómo? Pues a lo mejor es por aquí arriba, ¿eh? Nada más tan simple como eso. Sauna. La familia de mi madre era de Suecia. Siempre me lo había imaginado así. Parece agradable. Vale. Vale, a ver qué le decimos a esta gente. Dice, disfruta de la sauna. La sauna bien, ¿no? Ya te digo. El vapor es buenísimo para mis gastadas articulaciones. Estoy esperando a que Acti acabe de actuar para tomarnos unas cervezas. He leído que la sauna ayuda a prevenir la demencia. Como la cerveza. Cerca de la secta del árbol. ¿Te suena algo la secta del árbol? Esos monstruos mitad humanos, mitad venados. Claro que he oído hablar de ellos. Por su culpa se acabó lo de pasear por el bosque. Si me topo con uno, como narices escapo. A ver quién corre con la cadera fastidiada. Me matan fijo. Igual las muletas serían una defensa. ¿Crees que me servirían de algo? Dímelo tú, que eres la profesional. Mucho mejor quedarse en la sauna por el momento. Dicen que si la sauna no te cura, tienes los días contados. También dicen que el silencio es una virtud. Aquí hay algo. Tengalas. Un kit médico, bien. La sauna. No, no hay nada. ¿Has escuchado el programa de radio de Pato últimamente? Creo que ha perdido la noción de la realidad. Hola, ¿cómo estás? No sé qué hacer. Ok. Ir por la zona esta que... Que no he ido. Es que yo esperaba... Esperaba que me lo dijera. Me dijera, pues ahora tengo que ir por tal sitio. O preguntar a alguien y que me lo diga. ¿Qué tal todo? No podré abrirla con mis manos. No tiene nada que ver y esto. Pues voy a ir para allá a ver. Dicen que la vejez solo es un estado de... No me deja. Tengo que volver. No me deja. Hay que hacer algo aquí. Votar al alcalde Seter es votar por todos. El alcalde Seter hará cumplir la justicia. Con Seter la injusticia no andará suelta. Puedo volver a Cauldron Lake. O sea, por aquí no puedo ir. A no ser... A ver, me habré equivocado de sitio. No, yo fui por el otro lado. Vale, es que es por aquí. Creo. A no ser que se dé la vuelta. Me equivoqué de sitio. Vale, estos dos son los del anuncio. Los dos locos. Oye, Ilmo, ¿qué tal te fue tu paseo por el bosque con Steven? Otro cliente satisfecho. Espero que se acuerde de escribir una buena reseña en la página web. Me alegro de verte de nuevo en Watery, Saga. En el pueblo todos te echamos de menos. Es fantástico volver a verte, Saga. Actúan como si me conocieran desde hace años. Y no es la primera vez. Acerca de la secta del árbol. ¿Os suena de algo la secta del árbol? Sí. Siempre creímos que era una leyenda urbana. Niños que dibujaban símbolos aterradores para asustarse entre sí. Pero esto parece ir en serio. Lo ha sucedido. Es una tragedia. Estamos muy afectados. Bueno, lo estamos investigando. Espero que las cosas vuelvan pronto a la normalidad. Todos lo esperamos. Todo lo normal que sea posible en este lugar. Busco una caravana. Vale, él está pidiendo. Estoy casi seguro de que el dueño del camping para caravanas del faro de Watery, o sea yo, puede ayudarte. Sí. Me está pidiendo permiso para entrar en el camping. Es divertida. ¿Vecina? No sé a qué te refieres. Si intentas escaquearte de pagar las deudas que tengas pendientes, no te preocupes. Está todo saldado. Ha de ser duro volver al sitio donde vivíais tú y tu pequeña. Es como si recordaran una realidad diferente. ¿La historia de terror les ha afectado a la cabeza? ¿Coffee World? ¿Y qué es Coffee World? ¿Quieres decir que no has visto nuestro anuncio? Sí, lo hemos visto. Coffee World es una suave mezcla de paseos, comida y diversión. Incluso teníamos un alce de verdad. Hasta hace nada. Además, justo al lado del Coffee World está el taller de nuestro propio club de moteros, los caballeros de Galevala. Estamos a tope fabricando las carrozas para la fiesta del venado. Pero no, Fisgonés. Ya sabes que estamos reservando la gran sorpresa para la fiesta del venado. Sobre tus anuncios. Entonces, ¿tenéis anuncios? No son simples anuncios, Saga. El objetivo es entretener e informar a los espectadores locales sobre los excelentes productos y servicios que ofrecemos. Y... Yaco se transforma delante de una cámara. Ya te digo. Que te den. Bien, yo he venido por la birra gratis. No sé qué excusa tiene Ilmo. Eh, soy guionista, productor, coprotagonista y director. Infórmate un poco y vete a verlas todas. Debería asegurarme de trazar todos los perfiles. Debía la humanidad cruzar este río... ¿Esto es del agua? ¿No hay otro obstáculo ya puestos? Pero es que hay un camino. Ah, no me va a dejar pasar estos dos. Vale, tengo que permitir... Tengo que hacer que me dejen pasar. Vale, tenemos casos... Hechos o ficción. Nuevo caso. Vale, nuevo caso. ¿Qué partes son falsas y cuáles son, si las hay, auténticas? Ilmo, dueño del camping para caravanas en la que supuestamente yo vivía. Me llama su residente más divertida. Por fin alguien que sabe apreciar mis chistes. Ahora en serio, ¿qué tipo de vida tenía aquí? Mi vida en Watery. Cuatro, cuatro opciones. Rose. Me reconoció en la cafetería de Bright Falls. Dice que me mudé después de la muerte de Logan. Logan no está muerta. Pero, ¿qué más de su vida ha cambiado la historia? Saberlo podría serme útil para enfrentarme a esta cosa. Seis cosas aquí, cuatro aquí. Cambiamos de caso. Historia. Para luego. Perfiles. Booker. Esto ya lo hice. Vale. Leyenda urbana. Lo de la leyenda urbana no se lo creen ni ellos. Son conscientes del peligro. La caravana. Ilmo insinuó que yo vivía aquí. ¿Se lo creerá de verdad? Luz, risas y amor os guiarán a casa. Saga y su hija. Ay, madre. Los rostros felices revalorizan el terreno. La familia es lo primero, Ilmo. Cuidamos de su caravana cuando no está. Es de los nuestros, Yako. Su llave de repuesto no falta. Los hermanos Cosquela recuerdan con alegría cuando yo vivía aquí. La historia debe de afectarlos. Les seguiré el juego. Necesito la llave de esa caravana. Vale, la llave dice que hay una llave de repuesto. Y aquí tenemos la radio. No sé por qué a veces se activa. Cosas que ya he visto se activan otra vez. Vale, me gustaría ver mi caravana, entre comillas. Pero más aparte, sí, me gustaría ver la caravana. ¿Tienes llaves de repuesto? Bien, por ti. Sí, tengo un juego de repuesto. Están en Coffee World. Iría a buscártelas, pero Yako y yo tenemos que ir a Bright Falls. Las llaves de repuesto están en la caja fuerte de la tienda de regalos. Llamaré antes para que alguien te las saque. Vaya, la carretera está inundada. Pero si sigues esa senda que tengo detrás, te conducirá hasta allí. Vale, conseguir la llave de la caravana de la tienda de regalos de Coffee World. Venga, vamos para allá. Supongo que se refirirá aquí. En la tienda de regalos. ¿Cuál es la tienda de regalos? Yo creía que era esa. No, yo creía que era esa. Vale, pero no puede estar en Coffee World, ¿no? Ah, no, no, no. Sí que está en Coffee World. La tienda de regalos tiene que estar dentro de Coffee World. Entonces lo que me está diciendo es... Primero sube por aquí, da toda la vuelta. Llega aquí, la tienda de regalos. Y ahí, en la tienda de regalos, es donde me van a dar la llave de la caravana. Ahí está, Coffee World. Tengo que cruzar el río. ¿Qué fue eso? FDI, déjate ver. De velocidad, ¿no? No, yo creo que no lo voy a poder matar desde aquí. ¿Cuántas hachas tiene este? ¡Suscríbete! ¡Haz repeatedly! ¡El bosque! ha sido un fracaso pero ¿cuántos hay? cada vez aparecen más poseídos ¿será esto la secta? y con poderes encima ¿puedo subir por ahí? esto es un atajo, esta zona porque si no tendría que dar toda la vuelta pero yo prefiero dar la vuelta porque suelen haber cosas interesantes ¿puedo bajar? otra canción ah, ya estamos y otro feto otro muñequito muñeco de alce ahora tengo cuatro muñecos no, cinco muñecos muñeco de venado a ver la bestia gentil con una hermosa corona corre por el bosque cuando la inquietud asoma el cazador entre árboles frondosos logra escapar su vida así no podrá acabar la bestia gentil se va a referir una hermosa corona se va a referir al al alce al alce o al venado uno de los dos, claro corre por el bosque cuando la inquietud asoma bosque aquí hay un árbol y aquí hay una hoja pero yo tengo que saber cuál de los dos bueno vamos a ver venado o alce alce piensa saga hay que poner uno solo ahí está vale vale se supone que esto al final me daba algo pero cuando a ver pues no no me da nada pirotes se supone que hay virotes en algún sitio yo no los veo ¿ahí? vale no sé de qué ha servido esto esto estaba aquí antes no esto no estaba esto para eso ha servido para esto otro amuleto otro amuleto menos mal que Logan me hizo esta pulsera otro de una taza de café de estos que si te mueres evita que te mueras pero hace añilco el proceso vale es como una vida vida extra vale lo de los virotes no sé dónde están supongo que después encontraré una ballesta porque si no ¿de qué sirven los virotes? ayunaga y otra caja cerrada vale vale otra vez el Simón dice este es más complicado a ver repite ay no es este es este es vale esto he encontrado a otro poseído muerto cerca de la torre de comunicaciones parecía que se lo habían cargado a golpes junto al cadáver había una fiambrera y algo raro de punto me he encargado del cuerpo pero ya van tres este mes extremad la vigilancia que este cabrón se entere como nos la gastamos en la secta del árbol será por ahí no vale vale la eco puesto de caza de watery vale vale ya tengo un sitio para grabar ¿y este qué? este es un número buenas si te llevas la ballesta ahí está la ballesta déjala en su sitio cuando acabes post data he cambiado el código como me han pedido código de tres cifras puede ser a ver aparece aquí otro pirote sí puede ser que los pirotes solo los recoja cuando tenga la ballesta vale vale me voy a quitar de encima el amuleto este no hay más mosito engalas ya está voy a guardar vale otra hoja otra página en el manuscrito saga saga empezaba a entender por qué Casey detestaba tanto el bosque le resultaba claustrofóbico demasiados lugares donde ocultarse la distorsionada música de carnaval que provenía del parque de atracciones no ayudaba lo que los cosquilla habían dicho sobre su vida en water y con logan la inquietó que la historia de terror la incluyera a ella era una cosa pero involucrar a su hija era cruzar una línea roja algo cruzó corriendo el camino demasiado rápido para verlo saga desenfundó su alma escudriñó el bosque oyó un ruido y se giró para mirar un lugareño un hombre en una cresta que se alzaba frente a ella no no era un hombre un monstruo con un hacha en cada mano le gritó la temporada de caza ha sido un fracaso bueno eso ya lo hemos visto podemos colocar esto ya estaba hecho esa de Ilmo cree que yo tenía aquí una caravana extraño la llave de mi caravana está en Coffee World Ilmo dijo que alguien en Coffee World me echaría una mano creen de verdad que yo vivía aquí muy desconcertante bueno le sacaré partido para entrar en la caravana que más puedo hacer aquí cofres de la secta cofre hallado en el bosque cerca de Watery aquí la nota que contiene menciona poseídos muertos fiambreras prendas de punto interesante falta canciones infantiles canción hallada en el campo de tiro cerca de Watery esto va aquí la canción hablaba de un alce que huye de los cazadores muñeco de venado para resolver el puzzle de la canción esto debería estar en muñecos extraños nadie diría que es un venado un broche no es un medio super expresivo de aquí a otro me encantan las astas y su carita tan pequeña muy bien hecho ¿cuántos faltan? un montón tres seis ocho vuelvo a guardar aquí vale a ver qué dice la vez no dice nada si te llevas la ballesta déjala en su sitio cuando acabe he cambiado el código vale pues no me dice nada puede que sean los números que tienen flechas clavadas dos cinco y siete no ah ya veo ya lo veo sí sí es eso lo que pasa es que fijaos el cinco tiene una flecha clavada el dos tiene dos flechas clavadas y el siete tiene tres flechas clavadas ese es el orden el orden es una flecha o sea el cinco dos flechas el dos tres flechas el siete cinco dos siete y tenemos la ballesta y ya está ocupando mucho espacio bastante espacio no sé si llevar encima tantos cacharros tantas armas la pistola está bien vale vamos a ver voy a sacar de aquí la escopeta vale vale ahora me puedo ahí ya está eso es lo que yo quería saber ¿me puedo llevar todas estas flechas? sí me las puedo llevar vale sé donde hay más flechas ya lo hemos visto antes donde estaba la canción aquí hay más flechas entonces voy a buscarla otra pregunta es ¿los virotes cuando los lance ¿puedo recuperarlos o son de un solo uso? solo había una flecha nada más bueno un virote el problema el problema de la ballesta es que claro solo puede cargar puede recargar una un virote a la vez va a tardar va a tardar un buen rato en cargar el siguiente virote así que cuidado con la con la ballesta que puede tener sus puntos fuertes pero también es un arma lenta vale ¿y ahora? venga vamos a probar la la ballesta me da a mí que este hombre me va a tocar las narices es una sola flecha bien primero ¿cuánto tarda en recargar? tres horas ¿verdad? sí esto está muy bien para un solo disparo segunda pregunta ¿puedo recuperar el virote? sí se puede recuperar los virotes pues ya está era lo que quería saber yo creo que ese hombre estaba ahí precisamente para esto para aprender a usar la ballesta era un hombre que estaba solo estaba de espalda vale aquí torre de comunicaciones creo que voy a ir ahí antes luz a ver cuando vemos una luz de esta seguramente nos van a atacar esto nos sirve como relojes de cuco de terri otra canción de cuna más canciones bueno más bien infantil no de cuna no tanto tres venados pequeños se aventuraron a pasear y encontraron un lugar agradable para comer y jugar pero uno de ellos jamás volvió a casa y los otros dos todo el día lloraron sin pausa vale vale vamos a ver creo que hay que colocar dos ¿no? el alce no pinta bien ¿no? ah pues hay que colocar uno solo entonces es el venado el que hay que colocar ¿no? porque dice no tres venados a lo ser que hay que encontrar no hay que poner uno hay que poner uno en cuanto pones algo si te dice la respuesta si te dice que no es que es uno solo sí ahí me lo llevo a ver se ha cambiado aquí se ha cambiado algo ¿no? el venado ha ido corriendo para allá así que va a ser ahí si te haya ocurrido va a ser aquí lo sabía para estar escondido en la luz sí que es útil ¿dónde estás? ¿dónde estás? hay otro hay más de uno cuidado me dio ah 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 Vale, creo que ya están todos. Bien. Quiero recuperar. Mira, el amuleto. Un amuleto. Creo que he perdido seis. Creo que he perdido uno de los pirotes. ¿Será que he fallado? Yo creo que le di todo, ¿eh? Vale, ¿este amuleto de qué va? No lo puedo leer. ¿Se hace más fuerte ante interrupciones o tambaleos? Vale, yo creo que este amuleto, el de la salud máxima, no me está sirviendo de nada. Porque nunca tengo la salud máxima. Los ataques hacen tambalearse más al enemigo. Eso está bien. ¿Se hace más fuerte ante interrupciones o tambaleos? Vale. Añade una carga de linterna de saga. Eso está bien. Que cada pila me dé un ataque más de linterna. Eso me gusta. Si le disparo. No pasa nada. Y puedo recuperar. Mira, eso está bien. Puedo recuperar. Tienes tiras infantiles de esas. Ah, mira. Aquí están las piedras. Y aquí... Una fiambrera. Tienes tiras. 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 A ver, ¿cuántos tengo ya? No, esto no es. ¿Y esto? Bueno, está traducido como hay madres peores, pero no es exactamente. Algo así como no eres la mejor, no eres la peor madre, es lo que está diciendo. Vale, mira, aquí puedo actualizar la ballesta, que algo me dice que la voy a usar mucho. Atracción magnética. Los virotes clavados en el enemigo atraerán las balas disparadas cerca. Está mal. Dispara dos virotes antes de tener que recargar. Este me gusta, ese me gusta, lo voy a coger. Tirar del hilo. Mantén pulsado el botón de disparo para tensar aún más la ballesta y disparar en un arco más recto e infligir más daño. Este también está bien. Pero lo de los dos tiros es mucho mejor. Vale, ha dicho que Saga se dio cuenta de que la ballesta podía usar dos virotes a la vez. Dice, ¿cómo no se había dado cuenta antes? Quizá es que la ballesta había cambiado de alguna manera. Ya sabemos que aquí en este juego las cosas cambian. Ahí está. Puedo recargar un segundo virote. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Venga. ¿Por qué aparece este? Para verlo. El peligro. Ya estoy viendo. cómo funciona lo de lo de las esquivas. No funciona. ¿Cómo es que no funciona ahora? Me ha costado, ¿eh? Matar a este. A ver. Y no he podido... Claro, es que no podía recargar. No me daba tiempo. Por eso he usado la pistola. He perdido un virote, ¿no? Porque disparé y fallé. Ahora el problema es este virote estará por ahí tirado. Lo he perdido ya para siempre. Vale. En el mapa no sale. No, pero no, otro no. ¿Otra vez? ¿Pero por qué? No, una sombra se movió en la oscuridad. Ejercían como... los caballeros de Kalevala. El otro me está disparando las hachas. Medio. Medio. Imposible. ¿Por qué salen tantos aquí? ¿Qué está pasando? ¿Salen de manera aleatoria o qué? Porque no les afecta tampoco a esto más la luz. Le estoy dando con la luz y no... parece que no funciona. A ver, ¿de dónde me van a dejar? Vale, ahora otra vez lo de los lobos. Lo de los lobos otra vez. A ver cómo me sale esta vez. Pues mal. Mal empezamos. Yo quería refugiarme aquí. Vale. No, 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 no. Vale, la luz. La luz me da vida, ¿no? Sí. Un amuleto. No, este sí. Sí lo quería. El que no. Aquí había otra fiambrera. Fiambreras infantiles de esas. Ya lo leí antes. Ahora me voy. A las mejoras del arma. Me voy aquí. Dos tiros. Esto ya lo hemos visto. De cargo. Segundo virote. Y ahora vienen estos dos. ¿O no? ¿Ya no? Entonces, ¿cómo es que aparecieron antes? Vale, yo creo que aquí en la torre de comunicaciones estaría todo hecho. Estaría bien antes de ir a la tienda de regalos, ya que estoy cerca de la cabaña, descansar aquí y guardar. Y aquí hay un contenedor que no he abierto. Venga ya, otro. Ah, lo pude esquivar. Eh, mira, un virote. Creo. Sí, es un virote. Ah, cuando no lo veo... Rápido viene. Rapidísimo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí. ¿Y los virotes dónde están? Venga, ya los he perdido. Los he perdido. Creo que porque ha muerto en un sitio que no debía. Mezclado aquí entre los árboles. O eso, o a lo mejor es que sí que se rompen. Pero bueno, sea como sea, los he perdido. Solo me quedan cuatro. Este es el contenedor que salía antes. Acá. 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 Ahora aquí. Acá. Si me matan, empiezo aquí. Aquí hay gente. ¿Otro contenedor? El que tiene, el que hace falta una llave. Yo creo que a este me lo puedo saltar. Creo que es por aquí. Bien. 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 Puente. Ahí no puedo pasar. Voy a mirar esta zona. Cadas. Piedra. Así que aquí tiene que haber una fiabrera. Las balas. Y otra fiambrera más Hola héroe Creo que se me traspapelaron Unas páginas de mi proyecto de ficción En uno de estos cofres Pero no sé en cuáles He publicado algunas piezas en internet Y están teniendo buenas críticas Pero te agradecería que los leyera Es material privado Cinco fragmentos más Tengo ocho en total ¿Qué puedo hacer? Nada Con ocho nada Nada Lo que sí que puedo hacer aquí Es en el tablero Añadir Esto no Cofre de la sec Sería En la zona de Water Dentro había una ballesta Mejor me la quedo yo A que la tengan ellos Y ahora Fiambreras En la zona de Water Más ficción de fans Con zombies y micología ¿Para qué voy a mentir? Seguiría leyendo Si el autor de estas páginas Buscaba intimidad Me temo que ya perdió la oportunidad No No En la zona de la zona de Water No 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 ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Qué bien! Vale, en la caja puedo dejar el amuleto que no estoy usando. Puedo dejar la bengala. Y nada más. Otra página del mando escrito. El bosque estaba vivo con los que había poseído. Venían con él, dirigidos por él, su ejército oscuro. Su particular propósito era un palpitante y afilado agujero negro en su cabeza, como rugientes olas que excitaban a su rebaño, inundándolo con su propósito. El chasqueador. Él quería hacer realidad su terrorífico final. El arte estaba allí. El chasqueador le permitiría acceder al gran umbral. Un detonador que enviaría un maremoto que se extendería y reemplazaría la realidad. Los poseídos farfullaban y gritaban revolviéndose contra sus invisibles cadenas con una gran sed de sangre. Scratch lo soltó. Se internaron en la noche con violento regocijo. Arrancó una señal del suelo y la agitó con la mano como si fuera de aire. Más adelante, la música empezó a sonar. Lo llamaba, lo llamaba. Que empiece la última fiesta del venado. Bueno, esto también lo puedo colocar en el tablero, ¿verdad? El chasqueador. Esto estaba... Aquí. Cratch solo necesita el chasqueador para que su final se convierta en realidad. No lo puedo permitir. Vale, yo vine por ahí. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿No consiguieron salir? ¿Se los llevaron los poseídos? ¿O se convirtieron también en poseídos? Tendré que conseguir la llave del camping yo misma. Según Ilmo, está en la caja fuerte de la tienda de regalos. Ya, tienda de regalos. Fresh. Fresh spot. Apertura a las 10 de la mañana. Así que la tienda de regalos es esta que está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, tienda de regalos! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a intentar entrar. Está cerrado, ¿verdad? Necesito algo para forzarla. Conseguir la llave de la caravana de la tienda de regalos. Entrar en la tienda de regalos. Dice que necesita algo para forzarla. Parece que por aquí haya nada. Así que quizás haya que mirar. Pone de investigación. Destornillador. La cabaña del guardabosque no se puede acceder. Todo esto que está rayado es porque está inundado y no puedo ir por eso. Vale, puedo ir aquí. Taller de los caballeros de Kalevala. A lo mejor en el taller ese donde encuentro el destornillador. Y otro cofre de la secta más. Solo taza con rayas. Tres números. Solo taza con rayas. Ah, aquí están los números. Vale, taza con rayas. Esta es una taza con rayas. El 7. Vale, pero el problema es en qué orden. 7. Es lo mismo de antes. Tiene una raya, dos rayas o tres rayas. Esta tiene una raya. Es el 10. ¿El 10? ¿El 10? ¿Cómo puede ser el 10? Esta cosa no tiene el número 10, a no ser que sea el 0. Vamos a decir que es el 0. Esta tiene dos rayas blancas. Y es el 1. 0, 1. O son rayas azules. Bueno, 0, 1, 4. Voy a probar. Por probar. No. No, pero algo así tiene que ser. Vale, esta tiene más rayas. Vale, esta tiene tres rayas blancas. Hay un 7. Creo que hay muchas tazas con rayas. Es por qué el 10, el 10. Voy a ignorar el 10. Y voy a fijarme en lo demás. Claro, pero rayas, que rayas azules, raya blanca. Vale, el 1. Vale, el 1. 1, 4. 1, 4, 7. Vale, ¿qué tenemos aquí? No puedo recoger nada porque tengo... Seleco espacio. Ah, vale. No se hace así. Hay que recogerlo desde fuera. Qué raro. Vale, entonces tenemos un buen montón de balas. Munición de escopeta. Tendría que haber dejado la munición de escopeta. Si no llevo la escopeta, ¿para qué quiero la munición de escopeta? Vale, ¿y ahora? Por aquí. Vale. A la derecha. De expreso a expreso. Y a la izquierda, de Percolator. Voy a mirar cada zona y luego saltar a la siguiente porque si no esto se hace muy grande. Ah, mira, un virote. Sitio seguro. ¿Eso qué significa? Que me van a atacar aquí. Piñicetllo. Sí, sí. Audio. Y... Debería ir aquí, pero no, no quiero, quiero ir por aquí porque quiero llegar al taller. No, 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 no. Alce Mocha Con la primera taza apareció el alce, atraído por el delicioso aroma. Se dejó acariciar a cambio de una taza humeante de lo que hoy se conoce como la mezcla especial de mocha. Desde entonces Mocha el alce se ha convertido en una figura muy querida en Coffee World. Dando la bienvenida a visitantes de todo el país y probando personalmente todos y cada uno de nuestros tuestes para darles el sello de aprobación Mocha. El alce estaba enganchado al café. Curiosis alces de Mocha Mocha tiene unos 6 años. ¿Sabías que los alces llegan a vivir 25 años? Mocha pesa unos 370 kilos. ¿Sabías que el alce es una especie de venado más grande del mundo? A Mocha le encanta nadar. ¿Sabías que los alces pueden sumergirse hasta 6 metros bajo el agua? La bebida favorita de Mocha es el café. ¿Sabías que Mocha es el único alce conocido? Y como no me deja hacer scroll, no podemos leer la última línea. Vale, tendría que ir añadiendo lo del alcalde. Ya tengo un par de ellos, ¿no? ¿Dónde estaba lo del alcalde aquí? Dañar el solo. Pues ya está. Vale, sí. Esta es la siguiente zona. El pozo de Wotari, de 1913. O Wotari, no sé cómo se dice. Reza la leyenda que aquí es donde habita el Naki. El maligno espíritu del agua que atrae a la gente hasta su acuática tumba. En la primera época de la historia de Wotari, este fue en este pozo donde... No sé si es Ilmari. Supongo que será Ilmali Wotari. Escondió los cuerpos de sus víctimas ayudado por su hermano... ...Akopi Wotari. Sus horrendos crímenes solo salieron a la luz cuando Ilmari mató a su propio hermano. ¿Un acto de locura o poseyó el espíritu del Naki a Ilmari para obligarlo a matar como creía él? ¿Es este el pozo...? ¿Es este pozo más de lo que aparenta a simple vista? Vale, ahí es donde yo quiero llegar. Otro lugar seguro. No se abre por este lado. Genial. Vale, no se abre por este lado. ¿Eso qué significa? Es que hay un lugar de interés. Significa que tengo que ir. Por... Aquí no. Por aquí supongo. Por aquí. Y llegar por esta zona. Tengo que dar toda la vuelta. ¿Pero por qué me pone el lugar de interés aquí? ¿Qué hay aquí? Ah, el pozo. ¿Tiro? No, no se... Sí, sí. Uy, que sí que se puede caer. Veo. Sigue el lugar de interés activo. Esto es lo mismo que hemos leído del pozo. No sé, pero ahí se oyen gritos, dentro del pozo. Si tuviera un sitio de grabación cerca... Ah, mira. Me tiraba. A ver qué pasa. ¿Qué se esconde detrás? Una sonrisa. ¿Qué se esconde detrás? Una sonrisa. Y hay un muñeco. Vale. Hay que estar atento a ver si hay alguno de esos muñequitos por aquí. Ahí está. Este muñeco es el que salió allí. Dice que se esconde detrás de la zona. Una sonrisa. Por detrás. ¿O se refiere a la sonrisa del globo? ¿O se refiere a la sonrisa del globo? No quiero perder los virotes, pero bueno. Ah, el virote no lo he perdido. Tampoco ha pasado nada. Vale, ese sí lo he perdido. Así. No, no se puede hacer nada. Pues no sé qué hacer. Ahí me marca. Ahí me marca. Ahí me marca. Ah, mira. Una llave. Era esto. No había que disparar al globo. Y he perdido un virote. Creo, ¿no? Creo, ¿no? No está por aquí, ni ha saltado, ni ha caído por aquí. No. Lo he perdido. Pues nada. A ver ahora, ¿dónde estaba esto? Ahí. Mira, virote, el que he perdido, lo he vuelto a recuperar. Y algunas cosas más. Unición de escopeta, de virote. Ahí solo se pueden poner cuatro en cada caja. Vale, seguimos. A ver. Voy a entrar aquí. Falta un fusible. Falta un fusible. La atracción no funciona sin él. Vale, yo tengo aquí un fusible. Este no te vale. Ha usado. Vale, vale. Aquí ponen las cosas que ya he usado. No entiendo por qué me ponen las cosas usadas. Las cosas usadas ya están usadas. Ha desaparecido del inventario y ya está. No pasa nada. Pero me ponen los objetos que ya he usado. No hay corriente. Habrá un cuadro de fusibles por ahí. Sí. Ya lo hemos encontrado. Pero falta un fusible. Quizá en otra parte. Quizá en el taller. En el taller donde vamos, puede que haya un fusible. Vale, pues. Voy a ir. A ver. Y ahora... ...está entrando. Pero lo del Arce, que le gusta el café. Es la entrada. Sí, es la entrada. Vale, entonces hay que dar... Mira, aquí está el camping donde tenemos que ir al final, cuando encontremos la llave. Esta es la carretera principal. Por ahí será el camping. Ya iré. ¿Ves? Y ahora la siguiente a la derecha. Vale, me está extrañando que hasta ahora nadie me ha atacado. Necesito algo para cortarlo. Algo para cortarse. Ah, esto es lo de los dos hermanos que mataban a gente y lo tiraban al pozo. Esto es lo que estaban preparando los... Esta es la carroza que están preparando. Que decían que era un secreto, que no mirara... Porque era un secreto la carroza. Trata de eso. Y así acaba la lista de mis bancos favoritos de los parques de Bright Falls. Ahora aclararé algo sobre la última intervención. En ella se ha hecho una broma de dudoso gusto sobre la muerte de Wendy Davis, de Davis Family Beef Jerky. Una patraña en toda regla. Voy a llamar por teléfono a nuestra querida amiga Wendy para atajar de una vez por todas semejantes rumores sin fundamento. Vale, va a llamar a Wendy. Ya vimos antes que alguien decía que Wendy estaba muerta. Hola, Wendy. Hola, Pat. Vaya, no es Wendy. No. Pues no. Soy Jim Figgamore. ¿Te acuerdas de que hoy teníamos que hacer un anuncio? ¿Eso era hoy? Queridos oyentes, hoy está con nosotros Jim Figgamore, el director de la compañía teatral de Bright Falls que... Y he venido a anunciarles que el teatro va a perder a uno de sus más insignes actores. Pues yo, Jim Figgamore, pienso presentarme al alcalde. No aplaudan todavía. Bueno, menudo anunciado. Vale, vamos a dejar a este. Algo para cortar eso. ¿Y dónde lo consigo? Vale, esto se puede abrir por este lado, ¿no? Atajo. Ya no tengo que dar toda la vuelta. Esto llega al pozo. ¿Y ahora qué? Al acercarme, solo por acercarme ha aparecido eso. A ver. Tenemos algo aquí nuevo. Rastro de la secta. Tenemos Coffee World. Coffee World. El lugar más cafeinado del planeta. Y no hay nadie que me ayude a hacerme con la llave. Ahí está. Puerta de la tienda cerrada. Silmo dijo que alguien me ayudaría, pero aquí no hay ni un alma. Voy a tener que hacer algo para entrar. ¿Entrar en la tienda de regalos? Ya está. Más tenemos por aquí. Cofre de la secta. Cofre hallado cerca del Pozo de los Deseos. Aquí. La nota de dentro mencionaba a los miembros de la secta M y T. Hallado cerca de la Noria. Paso advertencia dentro. Seguro que la gente los abre con mucha frecuencia. Vale. Me estoy empezando a pensar que me tengo que tirar dentro del pozo. A ver, ¿dónde había un sitio para grabar? Aquí. Vale, voy a ir por aquí. Voy a grabar. Y me voy a tirar. Es que me da a mí que sí, ¿eh? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? La hora de grabar. No hay nada. y aquí puedo bravar. Vale, voy a dejar aquí la bengala, voy a dejar aquí la munición de escopeta, aunque quizás algo me dice, algo me dice que debería llevarme la escopeta. ¿Qué hace? Tengo un montón de munición de escopeta, así que... Y bastante munición de la pistola, por si acaso, no sé lo que habrá, si... Bueno, primero, si hay que tirarse al pozo o no, no lo sé. Y segundo, si hay que tirarse al pozo y hay algo debajo, voy a necesitar munición. Por aquí, ¿dónde es? Por aquí. Luego... Luego el pozo estaba... Me pierdo. Aquí está el pozo. Voy a probar, a lo mejor ni siquiera se cae. No, no se cae, ¿ves? Solo era por probar. Vale, pues eso no es. Hay que tirarse al pozo. Entonces tiene que haber algo aquí para... Para cortar esto en algún sitio. A ver. A ver, ¿qué sitios no he visitado todavía? Esta zona de aquí no he estado. Pues puede que sea ahí. O puede que sea dentro del camping. En toda esta zona de aquí. Vale, ya que tengo el atajo abierto, no voy a dar toda la vuelta. Vale, ya que tengo el atajo abierto. Vale, me salto la primera salida y la segunda. No. Esta. Y aquí. A seguir. No sé si he mirado... Sí, todo esto ya lo he mirado. Vale, toda esta parte ya es nueva. ¿Y eso a dónde lleva? Es un camino hasta el centro. El laberinto está hecho de este parque. Y que lo diga, qué susto. No hay día sin un café. No hay día sin un café. No hay día sin un café. El bosque La historia de terror Turista, no ordinario Cuarto trabajo Entre aquel que me está disparando desde arriba Y este aquí de debajo Vale Por lo menos grabé Grabé hace poco ¿Cuánto tarda? Vale, mucho mejor Vale, en fin A ver, ¿cómo lo hago? ¿Esto se cierra? Ahí está, me encierran dentro Vale, quizá lo mejor sea matar primero el de arriba Ah, ya está muerto El de arriba está muerto Vale, vale, ahora tú Vale, ahora tú Ahora sí Esa es la manera correcta Esa es la manera correcta De arriba A ver, esto Ah, de esto Aquí está el destornillador Pues será para esto Todo este rollo para el destornillador Algo más que me pueda llevar Más bala Más pila Necesito pila Necesito pila Yo creo que no Pues ya está Ahora, el destornillador Servía Mira, aquí hay un contenedor Que no he recogido El destornillador servía Para abrir la tienda de regalos Entonces ya me llevaría el Me llevaría la llave ya Y entonces ¿De qué sirve el pozo? ¿Y de qué sirve Las cizallas Para abrir esta parte? Ah, no me digas Ya está A partir de aquí Me van a atacar Míralo, ahí están Que café es el más tímido de todos Un cortador Ahí no lo puedo rodear Creo que la única Creo que la única salida Ah, no Aquí hay otra ¿Podemos salir? Ah, pero por aquí no No da a ningún sitio Aunque puede que haya algo No sé Virotes, balas Algo Yo creo que más adelante Esta parte Igual que antes La inundación desapareció Yo creo que también Va a desaparecer aquí Y vamos a poder entrar En una zona Que antes no podíamos ¿Dónde está este? Se ha ido Vale, por Vale, tengo que ir Por la derecha La primera de la derecha Ahí hay otro Ah, me dio Mezclo Flai 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 La noche Muy bien, Saga Ahora en marcha A ver, un sitio de estos Que esté iluminado Ahí Esto recupera un poco de vida Ya está Ahora por aquí Antes de abrir esto Voy a grabar Espero que no me encuentre con nadie He matado a tres Caja de zapatos Tengo un montón Mira, he conseguido Un montón de De virotes Tengo diez Pardo Vale, se supone Esta puerta la abro con el destornillador Una lista de tareas Mantenimiento registrado 27 del 6 de 2023 Cartel de entrada de Coffee World vandalizada Limpiada con detergente y cera Aguantará hasta que alguien la pitarrajee otra vez Mañana, Víctor 5 del 7 de 2023 La cápsula de atracción Show Roster No se balancea Le he puesto un poco de 3 en 1 Parece que por ahora aguanta 19 del 7 del 2023 Árbol caído cerca de la atracción Late Lagoon Será mejor llamar al tipo de los árboles Lo corté con motosierra para retirarlo Y he guardado la leña 12 del 8 del 2023 Varias bombillas fundidas en el percolator Las he cambiado Y he encargado más Recabar 1 del 9 del 2023 Chirrido en el coche B de Late Lagoon Le he apretado los tornillos Iba algo mejor Qué peligro Este sitio es un peligro 10 del 9 del 2023 Panel de control del percolator atascado Retiré el frontal con un destornillador Y encontré una moneda dentro Un destornillador La cerradura está atascada otra vez La última vez tuve que forzarla con el destornillador Que por cierto ha desaparecido Otra vez Dejar las cosas en su sitio después de usarlas Vale, tenemos Podemos Podemos añadir al Caso A ver Entrada de la tienda de regalos Notas sobre abrirla con un destornillador Habrá que probar Vamos, digo yo Registro de mantenimiento del destornillador Ahí va Usar destornilladores para asaltar tiendas de regalos No es procedimiento estándar Vale, esto lo tenía que haber hecho antes No ahora Pero bueno El fallo del juego es el siguiente Si no leo esto Cómo sabe ella que hay que usar un destornillador Pero lo sabía porque Cuando vas por encima te dice aquí Destornillador Te lo dice aunque no lo sepas Vale, destornillador, ¿dónde estás? Ala Por cierto, el destornillador lo sigo teniendo ¿Dónde estará la caja fuerte? Otra página del manuscrito, ¿verdad? Sí Ataque a Coffee World No lo va a leer Este no lo lee Lo siento, pero la meta de Pride Falls se nos ha agotado Se disculpaba Ana con sus clientes Iré al almacén Más café en unos instantes Les sugirió que probaran la atracción Percolator mientras volvía Ilmo quedó al mando del Expreso Express Sonríe, Ana En Coffee World siempre hay que sonreír Ana sintió sonriendo Sonrió hasta que le dolió la cara Ana detuvo sus pasos Y se dio cuenta de que estaba junto al pozo de Hutari Debía de haberse distraído Pero cuando estaba a punto de irse Algo en el pozo captó su atención Una sombra se movió en la oscuridad Ana sintió vértigo El mundo se inclinó y ella resbaló al pozo Y cayó, y cayó, y cayó La oscuridad se abrió para engullirla Vale Ya verás como hay Como si hay que tirarse al pozo Ya verás Es que todavía Todavía lo estoy viendo Historia Para luego Y canciones infantiles Canción hallada en la torre de comunicaciones Aquí La canción ha hablado de un venado devorado por lobo Punición Curación Caja fuerte, ya la veo Hola Ilmo Atiende bien He recibido otro mensaje de voz De una madre encolerizada Porque su hijo se había clavado Un buco De recuerdo en el ojo ¿A qué genio se le ocurrió La maravillosa idea De vender cuchillos de plástico A los niños En un parque de atracciones Temático de café? Ah sí Fue a ti Jeff Necesito otro favor con el alce Mocha Yo creo que se llama mocha Me he equivocado No es mocha Lo he leído antes Es mocha por el Por el café El café mocha Mocha se encontraba bien Hasta tenía un informe muy positivo del veterinario Y de repente Zas Dice que fue un ataque al corazón No te culpo Tendría algún problema cardiovascular Además tampoco tolera los estimulantes Claro es que bebiendo tanto café ¿Qué le va a pasar al alce? Le estamos contando a los niños Que Mocha se va a tomar unas vacaciones Pero me vendría muy bien tu ayuda Lo antes posible Para mantenerlo todo en marcha ¿Tienes más en el almacén? Gracias de antemano Cerrada Cerrada, obviamente ¿Qué usaría Ilmo como código? Vale, hace falta uno, dos, tres Código de tres cifras ¿Por qué has vuelto a cambiar la puta contraseña de la caja fuerte? Creía que era vigía, manitas, proveedor ¿Quién te maltrató tanto? ¿Por qué eres tan paranoico? Jaco Decabar Tranqui, esta es fácil Rastreador, vigía, limpiador ¿Ves? No es astrofísica Vale, las contraseñas tienen que ver con esas palabras Antes eran Vigía, manitas y proveedor Y ahora es rastreador, vigía y limpiador Ahora tenemos que ver ¿Cómo traducimos esas palabras a números? Rastreador, vigía, limpiador Tiene algo que ver con los objetos que hay por aquí Personal de Coffee World Espero que no sean todos monstruos Noticias semanales No olvides traerte los papeles del seguro De responsabilidad civil al día de amigos caninos de Coffee World Susan, objetos perdidos Stuart, mantenimiento Thomas, técnico Jonas, seguridad Nina, tienda de regalo Víctor, conserje Lucy, cuidadora Robin, inspector del parque Y Ana, puesto de comida Las fotos tienen notas Enhorabuena a Thomas por cumplir su primer año en Coffee World Como siempre, por tu aniversario de trabajo Te toca un paquete gratis de café recién molido Por desgracia estamos reparando la percolator Pero no hay de qué preocuparse Estará lista en un sentimiento Vale, vamos a ver Vemos que las fotos están ordenadas en el mismo orden que el teclado numérico de la caja fuerte Vale, entonces Si nos vamos Hasta aquí Vemos que es rastreador, vigía, limpiador A ver quiénes son rastreador, vigía y limpiador Vale, no lo pone tan claro No pone rastreador, vigía, limpiador Limpiador, rastreador podría ser Robin Que es la inspectora del parque O es vigía Mantenimiento es limpiador O conserje, no conserje Conserje es limpiador, así que Termina en 6 El código Vale, ahora me queda rastreador y vigía Vigía es seguridad Así que Termina en 4-6 Rastreador, quién es rastreador Inspección del parque Podría ser este 8-4-6 No, ese no es Bastreador, objetos perdidos Pero es que puede ser cualquier cosa Mantenimiento técnico de la atracción Objetos perdidos Rastreador Podría ser El único que tengo claro Es que el conserje es limpiador Así que termina en 6 Y el vigía puede ser seguridad 1-1-4 1-4-6 Vamos a probar ese 1-4-6 Sí, es este Las llaves de mi caravana Vale Ahora a buscar el chasqueador Y la secta Bien Todavía tenemos que buscar ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer dos cosas aquí Primero, buscar Aunque no aparece No entiendo por qué no aparece en el En el mapa Hay cosas que aparecen Y cosas que no Nos faltaría buscar el fusible En el taller de los caballeros De Calevana Y para buscar El fusible Primero tendremos que Buscar Unas cizallas Para romper el candado Pero yo creo que eso A ver Perfiles Yo creo que eso Será Eso lo vamos a encontrar aquí En el camping Así que yo creo que Habría que ir al camping Primero Caja fuerte O abrir la caja fuerte ¿Cuál es la combinación? La gente odia los rompecabezas Silbo Y unas llaves La gente adora los rompecabezas Jaco Solo los más listos Llegan a crear buenos puzzles Mira a tu alrededor Y hallarás la respuesta La tenacidad será recompensada La combinación está En la tienda de regalos Llegamos tarde para eso Pero Está bien saberlo Al menos te daba una pista Voy a grabar Ya que El sitio de grabación Está justo aquí Vale Yo creo que el camino más cercano Será a través del A través del pozo Tenemos que ir recto Luego a la derecha Salto esto Luego iría hacia el sur Y eso Yo no lo había visto Me he liado Tengo que seguir por aquí Luego por aquí No No, me he ido No, me he ido al lado contrario No, me he ido al lado contrario Genudo laberinto A ver Aquí está Este es el pozo Vale Voy por aquí Ah, espera No, creía que se iba a activar eso El fusible estaría ahí Pero no Vale Parque de caravana Esto se divide en dos Voy por aquí Me meto en una zona nueva Está el El faro El faro está aquí Pero no sé si ir Primero a mirar toda esta zona Voy a ir después Venga, voy a ir Ya que aquí me toparía Con un sectario Cuidado, Saga Es verdad Se me había olvidado eso Ah, lugar para grabar Bien Vale Vale Lo que no sé Si 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 esto que nos contó El manuscrito Hay juegos que Cuando empiezas Un camino Digamos Ya no puedes ir para atrás Entonces Me gustaría Primero ver Esta zona Esto es agua Entonces Me gustaría Primero ver Verle esta zona Antes de ir aquí No vaya a ser Que luego no pueda volver Y no pueda mirar La zona Que a mí me interesa Pero no lo sé Está en la lluvia Prohibido beber agua O darse un baño Nunca más Licor casero Bebe solo licor casero Hermano Sí Parecen de una secta No me sirve No me siento en mi lugar No sé combatirlo Somos muy viejos Disculpe Busco la caravana De los Anderson Biscochito Justo a tiempo Como decíamos No es real Son mentiras Para dañarte Y debilitarte No creas Ni una palabra Se lo creen Porque en el fondo Quieren que les digan Lo que tienen que pensar Somos distintos Rebeldes Debes detenerlo Antes de que se haga realidad No formes parte De la historia Crea tú La historia Escrata Elbete Estos viejos borrachos No parecen afectados Por la historia Como el resto Sabrán lo que está pasando ¿Cómo es que conoce la historia? Igual que tú Por supuesto Biscochito Somos familia Los Anderson Vikingos Vikingos Dioses Cuánto me alegra Verte al fin Saga Soy tu tío abuelo Odín Y este Es tu progenitor Perdido Thor Carasaga Él es tu abuelo Yo soy El padre de todo Cuanto vive Igual de locos Que los demás Debo mantener la concentración Tengo que registrar la caravana Tienes cosas que hacer Biscochito No queremos distraerte De tus asuntos Ven a vernos Cuando quieras A nuestro lugar De descanso La residencia de ancianos Valhalla Vale Voy a mirar Perfiles ¿No? Entonces Tiene que estar aquí Tablero Odín Dice que es mi tío abuelo Y que Thor es mi abuelo Vale Forma Logan Parte de la historia Oh Mi vida en Watery Mi vida en Watery ¿No? Otra vez Entonces ¿Dónde coloco este? ¿Qué? Ahí La historia Me inventa locos familiares Hay algo que no me encaja De estos tipos Relación Con Thor Con Thor Y Odín Y hay seis cosas Vale ¿Qué más tenemos? Rastro de la secta Vale Esto Lo está haciendo automáticamente Ya está No sé por qué Lo ha hecho automáticamente Yo hasta ahora Podía verlo Lo hacía manual Tengo la llave Tengo la llave Pero todo el personal De Coffee World Son poseídos Puerta de la tienda Cerrada Con esfuerzo Y paciencia Un destornillador Puede hacer De llave Combinación Ilmo Es creativo La combinación Está inspirada En las pistas De la tienda De regalos Ilmo Usó información De la tienda De regalos Para crear La combinación De la caja fuerte Tablón Donde se lista A los miembros Del equipo Y sus puestos Una pista Que dejó Ilmo De la clave De la caja Y las pegatinas Indican cuántos años Han trabajado Los empleados Ah Pues esto No No sé Qué tendrá que ver El orden El orden No Pero el orden Me lo decía La nota No entiendo Lo de las pegatinas A lo mejor Era importante Y yo me lo salté Porque sí Y las pegatinas A lo mejor Me daban el orden En el que tenía Que colocar Los números No lo sé Ahora no lo sé Y me di cuenta De las pegatinas Vale Puedo preguntarles Cosas a esta gente Parece que has tomado algo ¿Eh? Tenéis pinta De haberos pegado Una buena Ella ve a través De nosotros Hermano Tiene el poder Esto hay que celebrarlo Joder La pequeña saga Ya una mujer Y por fin En casa Sí Hemos bebido Solo mojar Los labios El famoso licor Casero De los Anderson Néctar De los dioses ¿Quieres? No, gracias Acerca De la secta Del árbol ¿Habéis visto Alguien raro Con máscara De venado? Para eso Tengo que estar Más debido Cuando empinas El codo Es fácil Llegar a ver Todo tipo De cosas Prodigiosas Y con un solo ojo Ya ni te cuento Vale Es igual ¿Sabes dónde está La caravana? ¿Sabes dónde está La caravana De los Anderson? Está justo detrás No le hemos quitado ojo Desde que te fuiste Ajá Gracias por la ayuda Un placer Nena ¿Te apellidas Anderson? ¿Te apellidas Anderson? Como tú Nena Thor Anderson Odin Anderson Los Old Gods of Asgard Nuestro grupo Tú Tú Eres Saga Anderson Maldita sea Una diosa Vikinga Me gusta Cómo suena eso Thor Odin Saga Todos nórdicos Y el mismo apellido ¿Casualidad? ¿Cambió sus nombres La historia de terror Para coincidir conmigo? No se le puede preguntar Nada más Y ahora A encontrar La caravana Nos hemos perdido El show De aquí ¡Qué peste alcohol! Acelerato En la mansión Un misterio Arquitectónico De Margaret Fortmore Música Justicia criminal Una minada crítica A un sistema roto De R. Muro ¿Me fui de la agencia En esta realidad ficticia? Agente Anderson Nuestro más sentido Pésamo Por su pérdida Sabemos que pasa Por momentos Muy difíciles Puedo asegurarle De que nuestro único interés Es su bienestar Y por lo tanto Le invito a tomarse Todo el tiempo Que necesite Para recobrarse De esta tragedia Se refiere A la muerte De su hijo A la supuesta muerte El FBI Quiere ayudarla Nos encantará Verla volver Al trabajo Cuando se encuentre mejor Es un privilegio Contar con una mente Tan pérpicaz Como la suya Por lo que esperamos Que se reincorpore pronto Un cordial saludo Agente Supervisora Especial Stacy Marrow Un libro de chistes De Ilmo Esto se parece A la historia Explicaría Su conducta Añadir Hechos o ficción Tenemos El libro De juegos De palabras De Ilmo O chistes Como lo estaba llamando Ella Que es de Esto parece Un regalo Éramos íntimos Carta de la gente Marrow En la que me pide Que vuelva al trabajo Esto Aquí también En la historia Dejé mi puesto De la oficina Y mamá Nunca hablaba Sobre su familia Esto tiene que ser Aquí abajo Mi relación Con Thor Y Odín Siempre que preguntaba A mamá Por su hogar Y su familia Se bloqueaba No sé Quienes son Mis abuelos O ya lo sabe Un par de borrachos Giros Tango Me anima Música Para el alma Dirigida a mí De hace años Wake tenía razón La historia de terror Transforma la realidad No solo los recuerdos De la gente Washington Power Saga Anderson Camino del camping Para caravana de Watery Lighthouse 6 Unidad 2 Watery Lo mismo Extender cheque A Washington Power Company Vale Es una factura Básicamente Recabar Tiene la letra de mamá Me ha dicho Un pajarito Que hoy es tu cumple Así que no te cortes Y date un buen capricho Te quiero Logan Tu abuelita F Tarjeta de cumpleaños De mamá Esto debería estar No sé si En mi vida En Watery No O Forma parte Forma Logan Parte de su historia Si No reconozco la tarjeta Pero sin duda Es la letra de mamá Factura de servicios A mi nombre Esto si que Tendría que estar Aquí arriba Si La factura está A mi nombre Fechada el 22 de febrero Del 2018 Aquí todo me recuerda A Logan Bien podría ser Su habitación Esto es cada vez Más real Más personal Conichu La vida salvaje Del noroeste Del pacífico La amabilidad ajena Una casa muy vieja La chica Con un lazo En el corazón Las leyendas nórdicas Que mamá regaló A Logan De pequeña El diploma De agente Junior De Logan Que cuqui Agente Federal Junior A ver si puedo leerlo Enhorabuena A la nueva Integrante De la agencia Logan Anderson Ha recuperado Con éxito El curso Para agente Junior Fecha 15 Del 8 Del 2018 Firmado Logan Anderson Bon A Logan Le encantaba Su música Bon True Colors Gira del 2018 Vale Pues tenemos otra cosa Más que añadir Yo creo que esto va todo En la historia De Logan A Logan Le encanta Bon La llevé a un concierto Suyo en Washington D.C. Cuando cumplió 12 años Va en serio El diploma Me acuerdo De esto El día Que llevaba A tu hija Al trabajo Logan Tendría Unos 8 Mamá Se lo regaló A Logan Cuando era un bebé Las historias Asustan un poco Pero Logan Adoraba Los dibujos Esto es real La habitación Ficticia De Logan Tiene sus recuerdos Reales Esto va Dentro De No se Ni le puede Eso La habitación Ficticia De Logan Contiene Sus recuerdos Reales En Como Como altera La realidad La historia Si Y si Wade No puede Crear Algo De la nada Y se ve Obligado A tirar De lo Que ya Existe Mis nuevos Parientes A gusto Con la secta Del árbol Y el chasqueador En manos De la secta Como aseguraba La página Caballeros De Kalevala Es el club De moteros De los hermanos Koskela Haré caso A Odin y Thor Y visitaré La residencia De ancianos Pero antes Buscaré El taller De motos No 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 es cierto Es solo un puto cuento No es real Logan está en casa Está bien Joder Está en clase David Estoy en el relato Y se hace realidad Quick dijo Que Scratch Me heriría Con la historia De terror Pero que estábamos A tiempo De impedirlo Que puede pararlo Con el chasqueador Hola Soy David Deja un mensaje David Logan está bien Llámame En cuanto El libro dijo Que habría que ir Salir corriendo Detrás de él ¿Mulligan es De la secta? ¿Qué coño Está pasando aquí? Vale Pero no voy a ir Al menos no Por ahora Dectario detectado Caravana Espero que esto No rompa El juego O sea No No me obligue A salir corriendo Detrás de él Vacío ¿Aquí puedo ir? No Hasta aquí Necesito algo Para cortarlo Hace falta La cizalla La misma Que necesito Para cortar Las otras cadenas También Ahí ¿Ahí? La cizalla La cizalla La cizalla La cizalla Ya pueden adquirir Estos jerseys Para ver En el mercadillo Del domingo Y de paso Saluden a Wendy Davis Y prueben La cecina De redes De nuestro patrocinador Querida mamá Ya nos hemos instalado Y te escribo Como te prometí Todo va genial Liadísimos Como siempre Ah y la gran ciudad Jim trabaja De lo lindo Y lo han ascendido Yuju Para celebrarlo Iremos a comer Un restaurante nuevo Que nos recomendó Connie A Laura Le va bien En el cole Con las notas Que saca Irá a la universidad Que quiera Que orgullosa Estoy de mi niña Hacer de nuevo De nuestro Gran patrocinador Al hacer De nuestro Piso Un hogar Formar al personal Y comprar muebles Me tiene absorbida ¿Quién iba a decir Que comprar Un Cheslón En condiciones Es tan difícil Estamos bien No te preocupes Ojalá Tú también Estés bien Con cariño Megan No existe nada Llamado Davis Family Beef Jerky No vendo Cezina de res Y nunca lo he hecho Ni siquiera me gusta La cecina Me fríen las llamadas Día y noche Porque quieren cecina Tiene usted confundida A toda la población De ancianas De este maldito lugar Buscando cecina imaginaria Y pidiéndome Sabores rarísimos Como Teriyaki Alpecán Que obviamente No existe La historia está cambiando Antes vimos El anuncio de cecina Y ahora el mismo El mismo hombre Dice que él No Él no vende cecina La historia está cambiando Vale Está guardado aquí No Pero tendré que recordarlo yo Que se puede abrir Si tengo alguna vez La cizalla Esto se puede abrir Aunque no esté marcado Otro anuncio Pero este es en inglés ¿Qué es lo que se puede abrir? ¿Qué es lo que se puede abrir? Yo creo que ya puedo ir detrás del sectario. He estado por aquí, aunque quizás antes debería guardar, ya que tenemos la casa aquí, en todo el mundo. Vale, estos dos habrá que matarlo. Pero estos tienen armas. Ah, ahora esto está abierto. Vale, aquí ha dicho que en la foto aparecía este sitio. Y aquí es donde está el chasqueador. Miran un montón de bengalas, por algo será. Por cierto, las bengalas, al menos no me han cerrado la puerta detrás, las bengalas debería ponerlo en alguna ranura, por ejemplo, aquí. No. 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 A ver si estos dos no me matan. Más bengalas. Las bengalas van a ser muy útiles con estos dos, seguro. Más bengalas van a ser muy útiles con estos dos, seguro. Más bengalas van a ser muy útiles con estos dos. Ahora mismo no tengo tiempo para eso. Aquí... Cerrado. Seguro que están ahí. Tiene que haber un modo de abrir la cerradura. Están aquí dentro. Vale, pues entonces si están aquí dentro... Puedo tranquilamente vaciarme por aquí, así que me ataquen. Qué pena. ... No, no. Otra página. El código va a estar aquí. Aquí hay uno. Es la página. Rastro de la secta. El taller de moteros. Mulligan y Thornton tenían el chasqueador. Está en otra superposición. Aquí, en Watery. Vale, ya se desveló esto de para luego. En el mismo taller que el de la foto. Dice el chasqueador en el taller. Eso significa que el chasqueador podría estar aquí. Debo ir con ojo. La secta del árbol. Voto de Thor y Odín con los sectarios. Puede ser aquí con o para quien trabaja la secta. No. Involucrados. Esto sí. Thor y Odín Anderson. Es evidente que Thor y Odín se llevaban bien con la secta del árbol. No está claro si eran miembros o no. Esto es la última página del manuscrito. Pero va a dónde. ¿En psicología de la secta? No. No sé dónde poner esto. Símbolos sectarios. No. ¿A propósito de la secta? Voy a tener que ir probando. O hay algo que no haya visto. No todo. Ah, pues ahí. Mulligan y Thornton. La página describe a Mulligan y Thornton como miembro de la secta del árbol. Vale. ¿Qué más queda? Hechos o ficción. Recorte en amarillo. Ahogamiento de Logan Anderson con nueve años. Esto va a estar... Aquí. ¿Forma Logan parte de la historia? No. Logan no ha muerto. No. Es la historia buscando hacerme daño. No es real. Las páginas del manuscrito. La víctima era de los suyos. La gente especial del FBI Robert Nightingale. Desaparecido aquí hace 13 años. Ahora, tras aparecer de la nada, había sido asesinado en un brutal y sangriento ritual justo el día de su llegada. Luego estaba la página. Esta página fue la primera página que encontraron. Vale, pero esto no lo había... El primer paso que te llevaba hacia aterradoras... Esto ya lo había visto, ¿verdad? A ver, a ver. Este... ¡Eh! ¡No te muevas! Este sí. Apareció tambaleándose de la oscuridad hacia el oficial Mulligan. Thornton se retorcía de dolor. Tosía atragantado con un trozo de pastrami frío. ¡Toma esta hija de puta! Mulligan disparó. Thornton consiguió tragar el pastrami. Abrió fuego con su compañero. El monstruo cayó. Siguieron disparando. El éxtasis de la dominación. Era la secta del árbol. No un árbol, sino un bosque. Conocimiento secreto en una máscara de venado. La última línea de defensa. ¡Te vas a enterar, cabrona! ¡Bright Falls, lo puto mejor! Se acercaron sigilosamente y sacaron las linternas. El horror. Era Mónica, de la tienda de aparejos. Una mujer inocente. A Thornton se le subió el pastrami a la boca. Vale. Antes de enfrentarme a esto... Está muy lejos el sitio de grabación. El mapa me dice que hay aquí. Yo iba en galas, pero no las veo. Yo no veo las bengalas. Vale, vamos a ver. ¿Puedo grabar antes o, si me matan estos dos, empezaré aquí? No, 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 no. ¡No se mueve el tío! espero que después no vuelva a aparecer una vez que están muertos ya está está por aquí damos, vuelvo vale, ahora voy a intentar abrir abrir la puerta hay unos símbolos ¿qué hace? ¿qué hace? uy, 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 que se quedó atascado ahí vale, estos símbolos más símbolos como estos en otro sitio o los símbolos a ver, la solución estará aquí en los e-mails hay muchos e-mails ah, mira a ver hola ilmo, no encuentro la nueva combinación de la puerta mira lo de mira dentro de la taza sonriente no me sirve de nada vale ilmo pasa de fred, no tiene ni idea y también se equivoca en lo del ketchup o mayonesa picante o nada no a todos nos gusta ¿vale? nunca encuentro las herramientas a veces ni sé dónde he metido la mano izquierda y eso que la tengo pegada pero seguro que consigo dirigirla a la cara de quien lo deje todo manga por hombro cheque hola tío ilmo espero que todo vaya bien charlie y yo todavía no hemos recibido los cheques por la promoción de coffee world de mes pasado seguro que no los has enviado lo puedes comprobar por si acaso a lo mejor se han traspapelado charlie me pide que te diga que el traje le sigue oliendo raro estos son los dos locos estos que vimos antes en la ciudad los que estaban disfrazados haciendo el tonto son estos dos basta este es el último aviso para que dejéis de sacar el ODP de la sala del ritual ¿qué queréis? emborracharos en el taller estupendo pero el ODP es solo para el ritual banda de imbéciles que sois peores que mis hijos cuidado con los cofres hola he visto que algunos dejáis vuestros cofres al aire libre no lo hagáis granuja vale aquí lo importante es combinación de la puerta lo de mira dentro de la taza sonriente no me sirve de nada mira dentro de la taza sonriente según el correo los ODP deben estar en la sala del ritual vale eso ya lo sabía combina aquí ¿qué narices es un ODP? ¿tiene alguna relación con el chasqueador? y ya está mirar dentro de la taza sonriente uff vale vamos a mirar primero por aquí no vaya a ser que la taza sonriente esté por aquí aquí mira esta es una taza y se está riendo es aquí mirar dentro de la taza sonriente ajá vale tengo uno aquí tengo otro el otro estará también visible por aquí tengo uno dos y ya son tres ah ahí está el otro ahí está el otro entonces es este símbolo este y el de la caja vale vale a ver si me acuerdo de esto puedo pasar ya verás a ver vale no veo el que me interesa este este es uno este es otro este este no estos no son bueno si son esos pero a lo mejor están en otro orden a lo mejor está al revés eso estaba al revés vale están aquí bingo este es el escondite de la secta pues no están se han ido por ahí puedo guardar aquí claro me dejan guardar porque aquí empieza el combate ¿no? si lo llego a saber no voy al otro lado este interruptor este interruptor de la luz que encontraste estirado en el lago no es chatarra es un puñetero hallazgo confiad en mí a partir de ahora cada vez que atrapemos a un objetivo le arrancamos el corazón metemos esa cosa dentro y lo activamos sé que suena raro pero insisto confiad en mí será como un ritual seguro que funciona vale estos son puntos donde hay suministros de la secta supongo que ahora aparecerán en el mapa he marcado el mapa como me pediste con todos los cofres según el último recuento listos para dar caña a diestro y siniestro ah pues lo que está haciendo es el pulsar aquí lo que hace es recoger todos los cofres la situación de todos los cofres el ritual de Nightingale no se completó para todo el personal no busco culpar a nadie pero no podemos permitir que unos turistas cualesquiera se entrometan en uno de nuestros rituales nos sorprendieron justo antes de usar el chasqueador ni siquiera habíamos montado las luces joder es inaceptable aprendamos del error debemos instalarlo todo mucho más a prisa tenemos que estar seguros al 100% de que siempre hay alguien en guardia comunicación 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 es por errores así por lo que el FBI ha venido a husmear y eso no debe ocurrir jamás me dirijo a vosotros con este tono tan duro porque sé que podemos hacerlo mejor la secta no está bien organizada sus miembros no siguen órdenes leer a quien haya estado saboteando el equipo de la casa del lago basta ya si lo que quieres es ayudar a la secta no lo estás consiguiendo a menos claro que consideres que no se es de gran ayuda que los federales se nos eches encima en cuyo caso lo estás haciendo de puta madre mantente lejos del FBC y si vuelves a verlos humeando por aquí informa al gran maestre este es el proceder de la secta su ritual ritual para poseídos rodear al objetivo someterlo usar martillo u otro objeto contundente atarlo extraerle el corazón recitar las palabras introducirle el chasqueador en el pecho darle al interruptor dos veces para comprobar que funciona no olvidar los focos de luz en trípodes sin ver un pimiento poco se puede hacer trabajar siempre por parejas vale la secta del árbol que tenemos aquí nota detallada con los pasos del ritual aquí ecología de la secta no depósito de la secta tampoco igual sectario sí los pasos del ritual están enumerados aquí encajan con lo que hallamos en la escena del crimen de nightingale no pinta bien vale esto es nota de la secta instigando a los miembros a sabotear el equipo del FBC propósito de la secta no psicología de la secta sí parece que no todos los sectarios piensan lo mismo creo que no son de los creyentes de verdad nota de los sectarios sobre la interrupción del ritual aquí en escribir el ritual ritual sectario tampoco psicología de la secta también nightingale sí esto confirma que alguien interrumpió el ritual no tuvieron tiempo de usar el chasqueador hay un sótano es una secta muy rara somos la secta del árbol velamos en la noche ahora lo veo es nuestra misión volver a convertir el bosque en un lugar aterrador es un árbol un abeto mantenerlos alejados mantenerlos a salvo rose es la camarera de la cafetería observaciones de rose merigol 6.35 sale de casa en coche 6.46 llega al all the air dinner 7. abre el restaurante 9.44 derrama una taza de café se queda mirando al pequeño charco que se ha formado de pronto se le ilumina el rostro y empieza a hablar con el charco muy animada el observador no está dentro de la cafetería y no la oye 11.30 hace un descanso 12.04 vuelve del descanso se ha comido un sándwich y ha escrito en un cuaderno imposible ver que 11.21 se queda mirando el ventilador del techo unos 50 segundos sonríe 305 se va del odier a pie 308 se para en el embarcadero y describe en el cuaderno contempla las nubes se enfada y mueve la cabeza mientras le habla al cielo demasiado lejos para escuchar 4.23 abandona el embarcadero 4.25 llega al coche y entra en el 4.34 llega a casa 4.52 ve la tele 5.45 hace la cena macarrones con queso cena viendo la tele 9.21 se va a la cama y lee The Sadding Stop las 10.05 apaga la luz informe de observación asunto la secta del árbol resumen la vigilancia intermitente del grupo delictivo paranormal conocido como la secta del árbol demuestra que su actividad se limita a una pequeña zona del estado de Washington según los informes dichos grupos se compone de individuos comprometidos y equipados únicamente con herramientas corrientes el nivel general de organización es bajo la comprensión general es de censurado es baja nuestra evaluación de riesgo ha concluido un estado de categoría naranja es necesario seguir investigando los detalles exactos y el origen de su conocimiento sobre elementos sobrenaturales la unidad de investigación recomienda mantener la secta del árbol bajo vigilancia permanentemente e iniciar los preparativos para proceder al arresto del grupo y la confiscación de sus bienes para consultar el informe completo y las medidas recomendadas véase el expediente 8521 1027 el resumen y el informe completo se remitirán a los doctores Marmot Marmot los dos del centro de investigación de Coldroom Lake ya que ambos operan en un área compartida Adentum se rebaja la acción recomendada a vigilancia intermitente y continuada sin arrestos debido a la priorización de recursos tenías razón estos zorros cabrones nos observan a nuestro nivel de organización es perfecto no saben de qué coño hablan vale volvemos al tablero no sí 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 aquí informe sobre Rose esto donde podría ir involucrado sí Rose Merigold Rose es la camarera de esa de la cafetería tiene algo que ver con la secta garabatos bajo el efecto de las drogas sobre el origen del triángulo de la secta esto tiene que ir en los símbolos en serio me parecería incluso divertido si no fuera porque matan a gente ya está un fusible hay un fusible mira para arrancar el expreso express sí exacto entonces no sé si dejar esto para más tarde a ver venga es aquí es justo aquí expreso express había que usar un fusible tal que aquí ahora había un puesto de mando por aquí ¿no? sí eso es ahora tengo que detenerla en un punto que me permita acceder al circuito de ahí abajo ah hay uno que está roto va a estar complicado a ver por eso tienen número tienen números porque hay que pararlo en un número concreto voy a pararlo por ejemplo ahí uno después del agujero vale pues dos después del agujero el hueco ese uno dos ahí siempre se está parando en el mismo sitio voy a pararlo hay que pararlo antes va a estar complicado pues mira vale y ahora llegar hasta aquí para qué qué consigues llegando hasta aquí nada no consigues nada no puede ser tiene que haber algo ¿no? o esto es para después esto tiene que ser algo para después no para ahora no no No, no, no. Ahora ya no, sí, sí que puedo volver a pulsar. Eso sí que significa que hay otro lugar como este. No, no. Ese es el único punto donde puedo bajar. Pues no sé. La verdad es que no tengo ni idea. Voy a bajar por el hueco. Vale, ya vamos. Un sótano siniestro. Vale, esta gente está aquí. Mierda. No me puedo esconder. Me lo han puesto para que no me pueda esconder. El chasqueador. ¿Cómo se puede haber ido? ¡No! ¡Se lo han llevado! Están jugando conmigo. Estaba muy cerca. Tienen el chasqueador. Puedo encontrarlos. ¿A dónde pueden haber ido? Ah, una página. La página me va a decir lo que tengo que hacer. Posición aquí en Watery. La llave era la carroza. Mulligan y Thornton entraron allí. Cogieron el chasqueador. Dejaron aquí al monstruo para detenerla. Aquí hay una superposición. Como la de Cauldron Lake. Mulligan y Thornton son como Nightingale. Dentro. Esperando. ¿Y una carroza es la clave? Saga había leído al respecto. La trampa. Sabía lo que le esperaba. En cuanto vio al gigante, supo que no estaba preparada. ¡Dejaste que Logan se ahogara! Con el arma que empuñaba, podría partirle el cráneo como un huevo. El cerebro goteando como la yema. Todo lo que amaba, perdido. Todo lo que era, esfumado. Nos quedaremos mirando como devora tu mente. Al leer eso sintió arcadas, pero el miedo era intenso cuando le plantaba cara. Había otra superposición aquí en Watery. La llave era la carroza. Mulligan y Thornton entraron allí. Cogieron el chasqueador y se lo llevaron. Dejaron aquí al monstruo para detenerla. Vale. Tenemos que enfrentarnos a un monstruo. Parece que tiene un arma enorme, ¿no? Están poseyendo los oficiales. Mulligan y Thornton estaban bien. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Un terrible error. Los hombros se apoderaban de Mulligan y Thornton. Rostros sombríos. Adoptó su forma. Bright Falls para servir y proteger. El puto sandwich de Poistón. Mulligan y Thornton ahora son como Nightingale. La secta del árbol. Mulligan y Thornton son miembros de la secta. ¿Quién es su líder? El cerebro desparramándose como la yema. El éxtasis de la dominación. No un árbol, sino un bosque. La palabra. Un secreto así no desaparece. Hay más de un líder. Arriba lo poseído. Sí, y se... Esto era una trampa. Y se está escuchando los pasos que da, creo. Voy a grabar. A ver cómo es el bicho. Primero voy a verlo y seguramente me va a matar. Tendré que intentar otras cosas, como por ejemplo lo del tanque de butano, que no lo he usado nunca. Pero bueno, primero tendré que ver cómo se comporta. Ahí está. Tendré que verlo. Muy bien. Muy bien. No puede ser este. Este no puede ser el que se suponía que me iba a matar. Demasiado fácil. Lo voy a guardar. Destruir los nodos de oscuridad. Sí, esto ya lo habíamos visto antes. Es la carroza que mencionaba la superposición se creó en torno al oscuro pasado de Watery. El ritual implicaba construir la carroza. El arte era la clave. Podía dejar entrar a saga. En Coltrone Lake, al entregar el poema y el corazón a la bruja, se abrió la superposición. Es la carroza. Pero está incompleta. Ilmo iba al frente de la carroza. Con gestos solemnes, se giró hacia su equipo. Imaginaos ahora al asesino moviendo los brazos. ¡Zas! Un tajo. ¡Zas! ¡Otro! ¡Zas! Y los Naki muriéndose de risa. En la fiesta del venado nadie arriesga nada. Pues nosotros sí. Este monumento a la historia de Watery, esta obra de arte, arrasará en los premios. La superposición se creó en torno al oscuro pasado de Watery. El ritual implicaba construir la carroza. El arte era la clave. Podía dejar entrar a saga. Vale, voy a ponerlo en el tablero. Habitación de la secta oculta bajo el club de moteros de Ilmo. La psicología de la secta tampoco. ¿Evolucrados? Ilmo y Jeico Koskela. Es muy poco probable que el club tuviera una sala oculta de una secta secreta sin que los Koskela lo supieran, ¿cierto? No, algo más. Sí. Sí, sí, sí. El rastro de la secta. Se llevaron el chasqueador del altar. Aquí, el chasqueador. El chasqueador estaba ahí todo el tiempo. Dichosos Mulligan y Thornton. El chasqueador estaba en la sala secreta de la secta bajo el taller. Mulligan y Thornton se me adelantaron. ¿Cómo recuperar el chasqueador? Bueno, yo creo que sala de reunión también iría aquí. Sí. Este es el escondite de la secta del árbol. Y aquí, el ritual para entrar en la superposición implicaba destruir una carroza. El arte era la clave. Su poder permitía entrar a Saga. Pues bye. La foto demostró que la secta tenía el chasqueador. Thor y Odin también estaban metidos. Lo investigaré. Mulligan y Thornton están en la superposición. Debo completar el ritual de la carroza para seguirlo. La carroza necesita tres cosas. Tres, dos, cuatro. Algo falta en la carroza. Tengo que ponerla en orden. Vale. Una, dos, tres y cuatro cosas. ¿Hay que ordenar o qué? Esta es una carroza muy inquietante. Lo clavó una y otra vez. Supongo que eso significa que el brazo debe moverse. Otari blandió el cuchillo y lo clavó una y otra vez. ¿Deben moverse los personajes? ¿Cómo es que uno lleva máscara y el otro no? Máscara. ¿Una máscara para el personaje? Vale, pues ya sabemos dos cosas. No tengo claro lo que significa Pukko, pero parece que falta el cuchillo. Otari descuartizó a su víctima con un cuchillo Pukko. Pukko es atrezo de carrozas. Un Pukko es un cuchillo. Jamás he oído hablar de esa arma. No oigo ninguna risa fantasmagórica. Una risa fantasmagórica retumba desde el pozo. Ya he visto antes, ahora lo vemos. Pero yo he visto antes un... Ahí. La carroza hace algún sonido. Parece que debería haber efectos de sonido provenientes del pozo. He visto aquí una grabadora. Así que quizá haya que poner una cinta ahí. Así que esta es la carroza de los Cosquela. Parece que le faltan cuatro piezas. La máscara es la única que no tiene indicada una posición. Tienda de regalos. Ya está. Pukko. Tienda de regalos. No distingo lo que dice. Máscara. Está tachada. Espreso Express. Vale. Placa base del controlador del motor. Coffee Wall Espreso Express. ¿Será eso lo que tengo que...? Para eso servía lo que hice antes. Que no encontré nada. Porque, claro, no sabía lo que había que encontrar. Cinta de cassette. Coffee Wall. Vale. Entonces tenemos... La lista incluye una cinta tipo cassette. Esto va a ser en... En el sonido. Aquí. Falta una banda sonora. Vale. Si se reproduce la cinta de cassette, suena una risa. Esto es el bicho aquel que se reía antes. Eso es lo que tenemos que sacarle la cinta. Placa base de un automatismo. Eso es para que los personajes se mueven. No deben moverse los personajes. La placa base está en el Espreso Express. La ubicación de la máscara del cráneo alce está tachada. Va aquí. El asesino de la carroza no lleva máscara. ¿Necesitará a una? ¿Por qué lo tacharían? Igual alguien no quiere que encuentre esa cosa. Y por último... El pucco. Dice que el pucco se encuentra en la tienda de regalos. Pues hay que ir a buscar esas cuatro cosas y saber dónde está la máscara. Pero primero encontrar los otros tres. Bueno, perfiles. Los cosquela. Máscara del cráneo de alce. La lista de materiales de la carroza menciona una máscara. ¿Dónde está? Ay, Moca. Alce de mi corazón. Aburrirse con él no es una opción. Ahora lo sabemos, Ilmo. Es posible pasarse de café. Moca seguirá viviendo en un lugar de honor. Perdió la cabeza. Mulligan y Thornton tenían una misión. Mulligan y Thornton sabrán dónde está la máscara del alce. Vale, esto va aquí. ¿Dónde está la máscara? Mulligan y Thornton la liaron parda con algo. Creo que tiene que ver con el cráneo. No. Ah, aquí va algo. Eso es para que se muevan los personajes. Vale, lo primero que voy a hacer es grabar. Me queda por ver aquí los perfiles de... Máscara del cráneo de alce. Falta la máscara. ¿Dónde está? Los muertos cuelpen a la vida. La corona del gran maestro. A un buen cinete de alce. Nunca se le hace ascos. Acabad de una puta vez. La máscara del cráneo de alce. ¿Dónde está? La máscara. Hervirlo y blanquearlo. Nos postramos ante él. El fondo de un pozo de esparpagado. Demostradle a la forra que mandó. Vale, sabía que el pozo tenía algo que ver con todo esto. La máscara está en el puente de Hutari, en Coffee World. Vi algo igual que en Coldron Lake. En el pozo. Aquí, en Coffee World. Sé que el cráneo de alce estará allí. Vale. Mulligan y Thornton mataron a alguien. Arrojaron el cuerpo al pozo de Hutari. Ocultaron el cuerpo de su víctima en un pozo. Tal vez haya escondido más cosas. Ay, no, por aquí. Tendría que... Tendría que dejar alguna... Aquí. Vale, voy a cambiar ahora. Parece que la escopeta es bastante poderosa. Así que lo guardaré para los jefes, si puedo. Y me voy a llevar... Ahí está la ballesta. El tanque de Hutano lo voy a mover aquí. Este tanque también, que es que no lo estoy usando. Las bengalas también. Los analgésicos... Y el apósito. Los voy a dejar ahí. Así. Vale, parece que con el destrozo se ha llenado todo de cosas. ¿Qué hace eso con la linterna? Vale. Cofre de la secta. Cofre de la secta. Que seguramente... Seguramente solo puedo llegar por el otro lado. Y para llegar aquí necesito la cizalla. No sé dónde está. Aquí hay un cofre. Claro. Ah, es verdad que lo leyó... Lo leyó en los mapas. Quiero ir aquí, antes de nada. Quiero ir a esta zona que no ha estado... Esto sería... Por aquí. Y, por aquí. Claro. No, no, no. No, no, no. Sí, estoy pulsando el botón, pero no retransmite. La luz verde debería ponerse roja. ¿Pero qué luz? Esta de aquí. Mi primera vez en Watery. Me alojo cerca del camping para caravanas Lighthouse. En un bonito lugar al lado de la carretera. De aquí esto está muy tranquilo. De día esto está muy tranquilo. Por la noche es otra cosa. Nunca he decidido de asustarme con facilidad. No me despierto ni aunque se me caiga el mundo. Pero aquí no sé. Aquí ocurre algo. Los animales hacen cosas muy raras. También les inquieta la noche. Hacen ruidos raros y corren sin sentido. Por mi madre que oigo algo moverse alrededor, rondeándome. Me doy una noche más y si tal me piro de aquí. Culpa mía. No, eso no. Me tuvieron en espera. ¿Podemos cortar a Tapio ya? Debo hablar con el nieto de Donna. La lluvia debe de haber fastidiado la conexión. Si sigue así... Problemas técnico. Vale, aquí hay otro. Y no tengo mucha... Otro no. Dos, tres. Ah, me dio. Los moteros prepararon vehículos más necesario que nunca. No, dos, tres. No, no lo escribe Que me queda poca Pocas pilas No quería gastar pilas con esta gente Pero voy a hacerlo, voy a tener que hacerlo Pero debería empezar también a usar las bengalas Pocas pilas Pocas pilas Pocas pilas No voy a tener que fluir Justo Te será No for ¿Lo leí? ¿Estornillador se puede usar? Ah, mira. Vale, cuidado con el loco. Este que lanza. La loca. Nada. Ah, me dio. Es que se pierden los virotes. Otra canción. A ver, esta vez. Un viejo guardia de mar se despidió y maldijo el agua que su vista apagó. Tendió una trampa al océano profundo. Las olas lucharon y sembraron caos en su mundo. Y al cometer tal error, perdió su alma con dolor. Un viejo guardia de mar. Venado, alce, lobo, héroe, cuervo. Dos. Dos. Vale. Hay que colocar dos. Y no tengo claro quién es el viejo guardia de mar. Habrá otro muñeco por aquí. Aquí está. Muñeco de madre. Muñeco de embaucador. Muñeco de anciano sabio. Muñeco de anciano sabio. En el mar. Y maldijo el agua que su vista apagó. Esto va mal. No pinta bien. Eso es. Ahí está. Era al revés de lo que lo estaba haciendo antes. Vale. Y esto ha hecho que aparezca qué. Qué y dónde. Ay, no, otra vez no. Falta la llave. La llave. Camping de caravanas. Destornillador, no. Pues falta la llave. ¡Brital! 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 ¡Ah! ¿Y aquí? ¿Aquí puedo...? Vale, hay una caja de sectario por aquí. Los lobos. Estas creo que aparecen al azar, me parece. Vale, dibujos. Aquí están. Vale, vale, vale. A ver qué dibujos son estos. ¿Y en qué orden? Vale. 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 tercer símbolo pues ya no sé si me estoy equivocando vale, vamos a ver el segundo símbolo este que está aquí el tercero, este vale, este sí el segundo sería ese el que está puesto y el primero que los pruebo todos a ver ese nos vendría muy bien tener a los hermanos Anderson en nuestro grupo así que ofrezco una tarjeta de regalo de 100 dólares y un año entero de café gratis en el odierdiner a quien consiga convencerlo vamos puesto lugar de interés aquí lugar de interés lo único que me quedaría es continuar con la historia es esos la historia luego cofres de la secta la nota que contiene ofrece incentivos para tener a los hermanos Anderson en nuestro grupo y falta también canciones infantiles que ya he hecho una canción hallada afuera de Lighthouse ahí una canción sobre un anciano que se convierte en monstruo y luego aquí arriba y luego aquí arriba serían los muñecos ahí es eso, un mazo lleva un mazo los ancianos respetables tiene detalles bonitos pero me pone los pelos de punta con las manos en el vientre demasiado obvio para mi gusto quedan 3, 4, 5 ah 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 Voy a llevar de aquí esto. Voy a llevar de aquí. Voy a usar una vez y se desactiva esta zona. No entiendo el porqué. Voy a llevar de aquí. No sé si el guardado rápido te da alguna otra ventaja. O a lo mejor lo que hace es activar para esta zona el guardado rápido. Que yo puedo pulsar algo y guardar en cualquier momento. Eso tendría sentido. Por eso se desactiva. Vale. A ver. Aunque aquí sigue poniendo sala de descanso. A ver. Voy al tablero. Voy a los casos. Voy a... Sexta. Estaba haciendo esto. Rastro de la secta. Esto es lo que quiero. Vale. Deben moverse los personajes. La placa base controla el movimiento del brazo. O sea que hay que ir... Creo que esto es lo que hay que ir hasta... Espresso express creo. O el... No, el percolator no. Espresso express. Voy a ir... Aquí. Puedo ir por aquí. Y está el... Está aquí. Ah, mira. Está aquí. Sí. Ya que estoy aquí me llevo... Me llevo el cráneo... La máscara de cráneo de alce. Es una de las cosas. Debo llevar la máscara a la carroza. Ay, se la va a llevar encima. No la guardo en el inventario. Menos mal que está cerca. Y aquí va el cráneo de alce. Claro. Vale, esto debería ir... Aquí, la máscara. Aquí, la máscara. ¿Dónde está la máscara? Ahí va. La máscara apareció en el pozo. Mulligan y Thornton intentaron ocultar la máscara en un pozo. Igual que el cadáver de su víctima. Vale, ahora aquí. Se supone que esto ya estaría hecho, ¿no? Vale, ahora... Se supone que... Ahora sí que hará algo, ¿no? Ahora sí. Placa base. Se la lleva. Y ahora, ¿cómo salgo? Eso digo yo. Ah, mira, mira. Esto está abierto. Antes no estaba abierto. Y ahí aquí. Otra página. Página del manuscrito. Esta vez, oficiales corruptos. El asesinato de Monica Thompson fue un terrible error. Thornton echó la culpa al gatillo fácil de Mulligan. Mulligan culpó al puto sándwich de Bastram y de Thornton. Solo supieron acordar que no fue culpa suya. Nadie encontrará el cadáver. Lo esconderemos. Arrojaron el cuerpo al fondo de un viejo pozo. Como los hermanos asesinos Jutari de épocas pasadas. Mintieron a todo el mundo. Aquello nunca saldría de allí. Pero un secreto así no desaparece. Creció en su interior. Como el cáncer. La oscuridad se apoderó de ellos. Y adoptó su forma. Ah, un lobo. No me ha visto todavía. Ah, no, ya sí. Vale, me llevo una, una y solo una. Voy perdiendo virotes. A ver. Sí, voy a ir colocando. Bueno, este sí está en el inventario. Pero bueno, voy a ir colocando Viking. Esto va aquí. Un toquecillo para que se muevan los brazos. Ahí está. Me falta el arma. Mocha seguirá viviendo en un lugar de honor. Perdió la cabeza. Mulligan y Thornton tenían una misión. Vale, la máscara está puesta. El sonido. Falta el sonido. Que se supone que estaba... Ah, sí. Sí. El que contaba chistes. Y faltaría... A ver. Faltaría ir... A la tienda de regalos. Y luego el que contaba chistes estaba por aquí. Primero la tienda de regalos. Puedo guardar... Volver. A la tienda de regalos. Vale, ya no sé por dónde era. No, mira. Me he metido directamente donde está la cinta. Y que ya da igual. No hay día sin un café. Ese. ¿Dónde estás? Ese es el que quiero. ¿Dónde estaba? Este es este. Aquí está. Hay que quitarle la cinta a este bicho. Menos mal. Nada. Ahora iremos a la tienda de regalos. Ya no sé ni dónde está. Por aquí. He venido por aquí. Aquí. Vale. La tienda de regalos. Necesito un cuchillo. Este cuchillo. Un cuchillo de juguete servirá. Ahí está. Y ya lo tengo todo. Ahora tengo que volver al pozo. Aquí. No, no puede ser, venga, hombre. Y solo me queda una carga, una pila. No, no puede ser, venga, hombre. A ver, el cuchillo va aquí y la cinta va aquí. Risas espeluznantes para crear ambiente. Bien, Saga. Quítale el chasqueador a esos capullos. Vale, entrar en la superposición del pozo. No, no. A ver. Tengo siete virotes. Podría haber pasado por debajo, me da a mí. Patos. El pirote lo voy a... La ballesta también la voy a devolver. Me voy a quedar con la escopeta y me voy a llevar los cartuchos de escopeta. Ah, mira tú. No se agacha. Lo atraviesa todo. Venga, vamos allá. ¿Por dónde es? Hay que bajar al pozo. Derrotar a Mulligan y Thornton. Ahora dos. Encima, Paz, las pilas me hubieran venido muy bien, pero no tengo. Mapa, no. Y esto es otra página del libro. Mulligan y Thornton entre los restos de la morgue. Rostros sombríos. Thornton puso su mejor voz de mujer. Soy una zorra engreída del FBI. Voy a liar una cordísima y haré que esos policías paletos se lo coman con patatas. Thornton se volvió hacia su compañero. Putos burócratas del gobierno. La próxima vez, Mulligan, se lo diré. No tienes ni puta idea. Dejaste que tu propia hija se ahogara. Eres un puto fraude. Mulligan miró con gesto lascivo. Colgarle el asesinato a los Booker habría arreglado este lío. Pero los de su clase se apoyan entre ellos. Deberíamos demostrarle a la zorra quién manda, Thornton. Las sombras se apoderaban de Mulligan y Thornton. En sus entrañas. Y sonrieron. Vale, algo más aquí. Sí. Colocar. He completado la carroza y he entrado en la superposición de Water... ¿Cómo entrar? Sí. La carroza versaba sobre un asesinato. El contenido artístico específico parece ser relevante. Para luego y para luego y ya entonces ya no queda nada más. Bueno, sí que quedaría, ¿no? Sería... Colocar la página en su sitio. Qué raro. Normalmente cuando hay una página va... Va en algún sitio de esto. Otra sauna. Otra sauna. Caterina. Un aire. Caterina. Esto es lo que decía el manuscrito. La página que acabamos de leer. nharris. Encontrará... ... su cuerpo. La oscuridad. Sí. Vale, del pozo. Estoy aquí. Ya voy. ¡Logan! Vale, pues nada, solo queda eso. La historia intenta atrapar a Logan. Aún puedo parar esto. Necesito el chasqueador. He entrado una vez en el pozo y he vuelto a entrar otra vez. ¡Me lo tienes! ¡Wake! Lo vi así en la otra superposición. ¿Qué pasa? ¡Uf! Es un bucle. Sí. Igual que antes. Un pozo dentro de un pozo. Pero puede que algo haya cambiado. Aquí no hay ninguna página. Vale, como hay otro pozo más. ¡Toma! 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 pero si voy a bajar se puede volver a bajar pues no sé no sé si es una tontería lo del bucle o hay que hacerlo voy a hacer una más esto es una pesadilla ha cambiado algo puedo pasar debo buscar otra forma de cruzar vale a ver creo que aquí empieza a luchar con los jefes más adelante otra vez el pozo pilas esto me hacía falta la puerta rota ahí está es necesario que nunca agallas estaba atascada en un árbol no me podía mover vale a ver dónde me dejan dónde se quedó esto grabado igual que se queda grabado cuando entro en el pozo que se llena de sangre me parece que se queda grabado en un árbol vamos a hacer Esto es una pesadilla. Por ahí no puedo pasar. Debo buscar otra forma de cruzar. Debo buscar otra forma. Vale, me he saltado la zona donde estaban las pilas. ¿Qué me hacen falta? Vine por aquí, ¿verdad? No me digas que no puedo volver ahora. Ya no puedo volver. Vale, voy a probar una cosa. Voy a curarme. Ya que viene, se supone que vienen los jefes aquí. Tampoco puedo ir. Ah, es aquí donde están las pilas. No me digas. ¡No! 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 ¡ Vale, he perdido un montón de pilas Y bastantes cartuchos Y bastantes cartuchos Vale, el pozo Este pozo sí lo puedo bajar, ¿verdad? Pero antes Por aquí hay algo No, no, no No hay nada Bueno, otro bucle, ¿no? Vale Voy a bajar Atrapado ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? No hay nada Ah, mira Aquí va Aquí va la lucha con los jefes O con uno al menos Te dejan guardar Bueno, te dejan recoger Lo que necesite Lo que necesite Si quiere Mira, podría llevarme Podría llevarme la ballesta Por si acaso No sé si llevarme algún tanque de estos de butano No, porque Se dedona al dispararla Lo que infringe un gran daño A todo lo que se encuentre cerca Pero va a ser complicado eso Entonces Lo que sí que me voy a llevar Zapósitos Zapósitos Y analgésicos también Vale Vale, vamos a probar así Vamos a probar así ¿Sombras se apoblaban de Burigan y Thornton? Nadie encontrará su cuerpo ¡Fartan! ¡No tengo Burigan! ¡Yudó la paz del Burigan! ¡Ya! ¡Yudó la paz! ¡¿No? ¿No? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Dime que este está muerto ya! ¡Botón! ¡Lo tengo, Curia! ¿A lo mejor tengo que bajar? ¡No! ¡Algo se me escapa, es verdad! ¡Puede ser las luces! ¡Las luces, a lo mejor! ¡Las luces! ¡Las luces! ¡Las luces! Estás mostrando mi deformidad. ¡No soy una cabrona! Está funcionando. Todas las luces, lo que hay que romper. ¡Lo tengo! ¡Muy! No pueden venir. ¡Vuelva! Ahora el Gigantón. Otro. ¡Ah! Sí, ya lo he pillado Pero hay que encontrarlos Y destruirlos Allí hay otro Listo, vale, ya no hay más Ahora Y los mato Esta será la última vez Están los dos juntos Me mataron al final Pero bueno, ya sé lo que hay que hacer Me mataron justo al final No pude curarme No me dio tiempo Ya no volverán más Ya no volverán más Entonces, se supone que se grabó Cuando ya había destruido las luces Vale, vale Pues me lo ponen más fácil aún Yo creo que primero ¿Dónde está este? Ah, otra vez lo mismo No me da tiempo de curarme Me voy a curar antes Porque estoy medio Mientras salen del pozo Y todo eso Creo que me da tiempo a curarme Listo Ya no volverán más ¡Vamos! 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 Ahora falta el gordo este Listo Sagan, Derson, escucha Wake Me han engañado Scratch escribió Intenté arreglar la historia Tiene él Es la clave para escapar ¿Qué quieres decir con escapar? Ya has salido Y también Scratch Pero hago avances Te introduje como la heroína De la historia Hay que centrar a su familia Salvarnos a todos Salvarnos a todos ¿Salvar a su familia? ¿Estás hablando de mi familia? Sí Sí Es que funciona Tienes que seguir por ahí ¿Has puesto a mi familia En la historia de terror? No dejo de verlo en superposiciones Pero él ya ha salido O no A lo mejor están todos dentro Ah Ahí está No es más que un interruptor de una lámpara Wake Wake dijo que podía deshacer la historia de terror con el chasqueador He de volver a Bright Falls con Casey y Wake Debo hablar con Casey Vale ¿Y entonces qué pasa con las cizallas? ¿Y con el faro? Mira, esta parte que antes no podía... Ah, claro, la parte que estaba inundada ahora puedo acceder Ahora tengo que acordarme de qué parte estaban inundadas Creo que puedo acceder a la cabaña del guardabosques Creo que puedo acceder a esta zona de aquí Vamos primero a la cabaña del guardabosques A ver si la cizalla la tiene él Quedaba un solo cartucho Por aquí no... No, 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 no... No, no, no puede hacer Ficarle me No, 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 no No, 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 no No... No, 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 no Si Bueno, no, no Vale, eh... Vale, ahora vamos. La escopeta la voy a quitar de aquí porque es que no tengo cartucho. Me voy a quedar con la ballesta. Voy a dejar aquí... ...dos apósitos. Me lo quedo con dos apósitos, dos analgésicos, dos botiquines, la ballesta y un montón de flechas. Y no creo que hagan falta tantas flechas. O no tantos virotes. No olvides usar el cubo del conserje de la sala de descanso del conserje para alternar entre personajes. Juega las historias de Alan y Saga en el orden que tú elijas. Vale, esto ya... Ya iremos para... ...para el otro lado. El agua está muy baja. Examinaré las nuevas zonas secas. Eso. Eso es lo que yo quería hacer. Justamente eso. Vale, a ver... No, 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 no. No, 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 no Ah, un lobo, no puede ser. Dos. Tamaño del guardabosque. Eh, ¿usamos el destornillador para esto? Sí, parece que sí. No sé si el lobo puede entrar aquí. ¿Qué señor venado? Esos son cartuchos, ¿verdad? Sí. Bien. Aquí hay algo. Experimento PFCI 23, nombre en clave La Bella y la Bestia, anotaciones, resultados de las pruebas. Recrear las condiciones perfectas para cada caso se ha convertido en el caballo de batalla de mi estudio. Sin embargo, estoy convencido de que es lo que necesito para conseguir que la ficción cobre vida. Voy a empezar a completar los cuadros, muñecas, cartas, personales que estaba utilizando hasta ahora con algunos artículos de utilería. Como si fuera el escenógrafo de una película, para que la cabaña se parezca la casa de los personajes de las canciones. Los primeros resultados están siendo prometedores, pero no concluyentes. Seguiré añadiendo nuevos artículos de manera controlada hasta conseguir que sea funcional. Tengo que lograr algún avance. El portal dimensional que pretendo manifestar en este lugar será un logro fundamental digno de mi genialidad. El rastro de la secta que tenemos. Caso cerrado. Tengo que llevar el chasqueador a Wake y cerrar este maldito caso. Antes de que arrastre más a mi familia. Canciones infantiles. Notas de campo sobre el entorno adecuado para las canciones infantiles. ¿Y esto dónde puede ir? Sí. Según esto, el objetivo de la FBC es crear algún tipo de portal dimensional. Otro muñeco. muñeco de monstruo otro más muñeco de oso muñeco de doncella vale vamos a colocar los muñecos eso es al final no los puedo colocar ahora vale esto es un poquito raro pero bueno quizá tenga que ver con las canciones infantiles supongo a ver aquí estaban los lobos no están y por aquí tiene que haber otra canción infantil seguro bien lo del doble disparo me viene genial aquí está una joven entusiasta e inteligente se aventuró en el bosque de la de las bestias inconscientes el rey del bosque le robó el corazón ahora vivan juntos libre de toda preocupación parece youtube supongo que será la foto que vimos antes de la mujer con el oso dice una joven entusiasta inteligente se aventuró en el bosque aquí va muñeco de doncella el rey del bosque le robó el corazón corazón rey del bosque que puede ser muñeco de monstruo esto va mal mal ah solo son dos entonces puede ser muñeco de oso sí 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 y ahora qué ah mira 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 tenemos el rastro aquí esto nos lleva hasta aquí me ha dado amuleto de fbc amuenta el daño causado mientras el enemigo no te detecte no no me sirve o sea tienes que atacar antes de que te vean y eso no lo suelo hacer a ver tú esa siempre me detectan mucho antes no me sirve uy le quité la máscara eso no lo había hecho todavía vale 1,2,3 vale creo que he recuperado todos los virotes creo pero este no lo puedo recuperar vale pues esta parte ya estaría aunque no me ha servido de nada yo pensaba que aquí habría la cizalla o algo así no puede ser este amuleto me viene bien en la pulsera no sé a qué amuleto se refiere pero aquí sí que he perdido los dos virotes los he perdido vale 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 que otro sitio? estaba lleno de agua está zona todo esto estaba lleno de agua vale 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 Y no me acuerdo si había otra. Estaría bien que las zonas que estaban antes llenas de agua estuvieran ahora sin las rayas, pero a oscuras. Así sabría qué zona no he visitado todavía. Y que antes estaba llena de agua. Grabación. Y viaje rápido no estaría tampoco nada mal, ¿eh? Viajar entre las zonas de aquí, entre las salas de descanso. Entre una sala y otra de descanso estaría bien, pero no, no se puede. Realmente tampoco es tanto camino. En distancia no es tanto. Hay que seguir este camino. Ah, no, otro no. ¡Ah! Vale, eso. A ver, creo que aquí no he entrado, ¿no? Sinfonía de luz estrellada. El logo sobre el pelo. ¿Se mueve así en el espacio? ¿Con qué guarda relación el cohete? Pie más hacia afuera para mejorar silueta. Aquí hay un dibujante, ¿eh? En el espacio nadie te oirá a cantar. Texto más grande. Quizá una tipografía más sugerente. Idea de historia para cómic. Literalmente una ópera espacial. Mi música de ciencia ficción con un triángulo amoroso alienígena. Un misterio de un asesinato. A medio camino entre aliens y la ventana indiscreta. Entre sunshine y sonrisas y lágrimas. Las partes musicales están dibujadas en blanco y negro y con colores negativos. Las canciones llevan rima y el ritmo es visual. Rompe la cuarta pared. Todo un bombazo. Esta va a ser mi mejor obra hasta la fecha. No, 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 no. Vacío. ¿Otro muñeco? Entonces tiene que haber por aquí otra canción. Seguro. Y otra canción más. A ver, el muñeco que acabo de recoger es... Ay, no se... No, se ve aquí. Muñeco de niña. Eso es lo que acabo de recoger. La canción dice... El viejo pescador tenía gran fortuna. Su captura era grande como la luna. Pero el huésped hambriento encontró su alivio en el rebosante camión tan suculento. El viejo pescador tenía gran fortuna. No sé si poner el pescador... No sé si poner el pescador... No hay pescador. Si no hay pescador... Habrá más muñecos por aquí. A no ser que el viejo sea el que recogimos antes. Vamos a ver. El viejo puede ser... El anciano sabio. El huésped hambriento encontró su alivio en el rebosante camión. ¿Qué camión? ¿Puede ser que el monstruo vaya? No. No. Sí, sí. El monstruo era el oso. Vale. ¿Y esto qué me da? ¿Cómo cambian las cosas, eh? Vale. ¿Y dónde estás? Ah, mira. Hay que seguir los peces. Seguimos el rastro de peces y me llevará... Al monstruo. ¡Oh, otro de estos! No, 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 no. Hay otro. Hay otro ahí. Y otro. Venga, ya. Hay otro por allí. Turistas, dinero, puestos, y se disculpaba con sus clientes. Turistas, dinero, y... ¡Mira colección de amuletos! Vale, en vez de estar diciendo que he perdido todos. Otro más, no. He perdido todos los... Los virotes. ¡Mira! 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 Pues eso parece. Me he llevado uno, pero vamos, he gastado creo que tres. Estos son... Son cañas de pescar. No es lo que yo estoy buscando. Pues nada. Eh, cofre de la secta. Ahora un lobo, lo que me falta. Y otro lobo más. Valle. Valle y me van a matar. Vale, ese fue todo. No pude. Ahí está, le di. Vale, lo he podido esquivar en el último momento. No pude. No pude. No pude. a ver dónde está el cofre este de la secta No, por este lado Otra caja de la secta Necesito una llave, estornillador no sirve Bueno Esto sí, usar el estornillador, aquí sí La llave estará dentro Vale, respóndeme por favor Megan, solo dime si te encuentras bien, por favor, te echo de menos No me digas dónde estás si no quieres Solo que te encuentras bien, respóndeme por favor, es lo menos que me merezco Las llaves Hola, he cambiado de sitio las llaves para que no las lleve el agua Ahora pueden ser un poquito más difíciles de alcanzar, pero seguro que llegas bien con las manos Ideas de novela gráfica Gracias por la propuesta de su Sinfonía Estelar Tiene todo el aspecto de ser un manovelloso proyecto de gran creatividad Sin embargo, nuestra editora va a tener que rechazarlo en esta ocasión Le deseamos lo mejor de cara al futuro, no deje de soñar Vale, acaban de rechazar la novela de este hombre La llave, dicen que están en alto Lugar alto Que hay algo con vos Tenemos las canciones Canciones, canciones de Water Ahí va una Una canción sobre un pescador al que un oso hambriento arrebata su captura Muñeco Canción Otra canción Canción hallada cerca de la cabaña del guardabosques Ah, es que va aquí Una canción sobre una mujer que se enamora de un oso El desenlace probablemente no fue el que ella esperaba No, el oso se la comió, está claro Otro muñeco Tiene un bolsito para todos sus accesorios Es una preciosidad Y muy bien pintada Y el muñeco de monstruo Un monstruo con el cabello largo y rubio Me gusta Falta Uno Creo que se me ha olvidado algún muñeco Cerca de alguna canción, seguro Estarán las llaves Qué pesado Es que no 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 se cansan A ver A doler Vamos a ver Las llaves No te pueden estar No te pueden estar Lo esquivé mal Vale, menos mal que lo grabé Está grabado justo ahí al lado Para eso lo hice No te pueden estar No te pueden estar Tampoco sé en qué casa has entrado Y en cuáles no Esta es la 5 Estará cerrada por fuera Cerrada por fuera Vale, eso significa que necesito Las cizallas aquí Porque el diseñador aquí no vale No Tito las cizallas para entrar aquí ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde pueden estar? Ahora lo hago No, 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 no Tengo un ataque Digo un ataque Vale, y solo me quedan dos birotes. Dice que las llaves están en alto por el agua. Dentro de la casa no están. Están en un armario o algo así, pero no, no parece que estén. Vale, y si dijo que era por el agua, significa que estaba aquí fuera. Ah, qué pesado, vuelven a salir. Creo que esto lo voy a dejar, no sé, estar aquí arriba. No. 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 Nada, esto lo dejo. me ha faltado me faltan las cizallas para abrir esto y aquí me falta abrir el cofre cofre camping para que van a ver, a ver, a ver, espérate espérate que haya aparecido algo nuevo ah, mira, están las llaves con la llave de este sitio el bosque te va a devorar vale, y ahora me faltarían las cizallas que a saber bueno, me faltan también más cofres, ¿no? ¿dónde hay otro? bueno, es la puerta de del faro, falta cizallas, cizallas las cizallas cuando, si las consigo alguna vez y rompa esto accederé al cofre de la secta ah, mira el estornillador cuando vaya aquí puedo usar el estornillador para abrir este sitio estarán las cizallas ahí dentro ya verás aquí hay un contenedor que no he abierto que puede ser que con las este contenedor puede ser las llaves con las llaves que conseguí ahí lo que te va a hacer ahora voy al coche voy a o sea ahora puedo ir a la calle principal ahora ya claro ahora ya como ha bajado el agua ya puedo pasar por el puente que antes estaba bloqueado casi falta dar toda la vuelta entera el puente lo arreglaron rápido vale a ver el cofre que está aquí tirado no está lejos no está lejos no está lejos Ah, no puede ser, dos. Vale, ya tengo algunos pilotes más. Vale, ya tengo algunos pilotes. Esto se abrirá con el destornillador, ¿verdad? No, no está mal. Vale, y ahora sí, vuelvo al pueblo. A ver, ¿me estoy equivocando de camino? No. No. Bueno, sí, no. Realmente es por aquí. No. 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 dos locos estos que no les han pagado el cheque se ha extraviado el cheque pero bueno antes nos vamos a casa de un colega guay a beber prima te vienes un rato ya tengo bastante con llevar cuello alto y ahora están vendiendo cerveza y esto si yo lo había visto así qué graciosos son los anuncios de esta gente a ver dónde puedo guardar o no puedo guardar aquí así aquí está a ver dónde estaba la casa estaba aquí detrás estornillador otra canción otra canción sí había una vez una chica fiel quien quedaba en casa y rezaba por él casa chica donde está muñeco de niña porque su amante con ella regresaba no creo que sea la ni 11 ya porque su amante con ella regresaba pero el bella doncellas coleccionaba sus riquezas robaba y sus corazones quebraba esto irá aquí que es un baucador es sí exacto vale que ha cambiado ahora hay que seguir que las hojas esto es ridículo ama a la espera sin éxito vale gracias intentaré hacer la más compleja y cautivadora ahora ya entiendo por qué he estudiado un máster en física aplicada ningún resultado según el doctor el doctor campbell lo de la utilería funciona será por la canción o lo mejor es demasiado madura a lo mejor es demasiado madura o demasiado directa y la intentamos hacer más compleja y cautivadora prueba con diferentes variaciones y me cuentas para ponerte al día aún no he conseguido ningún avance con la recreación de escenario ni siquiera las cartas de los personajes han servido de nada alguna idea y qué es lo que ha guardado está bueno primero aquí hay algo no que sería correspondencia electrónica sobre canciones infantiles entre investigadores del fbc quizá canciones bright falls aquí tiene eso que son esas cosas y que las ha hecho según los correos electrónicos el fbc autoriza estas canciones porque canción hallada en boter y de aquí una canción sobre una chica que se enamora de quien no debe porque siempre es la chica la traicionada experimento pfc y 16 nombre en clave dama a la espera artículo mi bien amado cuando volverás a mi lado hace tanto que te aguardo te extraño envíame una carta cuando puedas ansío recibir buenas noticias buenas buenas nuevas tu afectuosa dama experimento pfc y 16 nombre en clave dama a la espera artículo l2 mi bella dama me he quedado sin suerte y sin medio por más que anhele volver a verte antes debo ponerte ponerle remedio no me olvides pues pronto nos reuniremos y seremos felices siempre tuyo experimento pfc y 16 nombre en clave dama a la espera artículo l3 mi bien amado me aflige saber que aún no llegas pero te esperaré de todas maneras jamás podría olvidarte eres mi vida entera tu afectuosa dama no hay nada aquí más si hay algo que añadir al tablero que sería correspondencia falsa entre personajes de canciones infantiles aquí estas cartas son de un archivo del fbc escrito como si se tratara de personajes ficticios faltan dos cosas aquí y faltaría casos la historia para luego para luego cofre de la secta en water una caja de la secta cerrada mirar tendrá suministros una rara y ominosa nota mirar también lugares de ensayo de water a mira esto me da la lista de todas las canciones y dónde está así que si me voy a ver primero canciones infantiles esto irá aquí ah no esto va en water y no canciones de water los lugares son la cabaña del guardabosque del camping para caravanas el faro el centro cofibor y el bosque de water cofibor no recuerdo que en cofibor no había nada y ahora deberían estar añadidos al mapa no pues no lo veo a no ser que de aquí ya no tenga todo hecho no hay ninguna manera de saltar de un mapa a otro así así de esta manera mira destornillador contenedor podría volver debería volver a cauldron lake y mirar pero eso más tarde quizá ya mirar cabaña de alquiler cizalla es que la cizalla no sé dónde estarán pero van a ser importantes pero mira contenedor contenedor y destornillador quizá ya están bien esto ya lo vimos al principio del juego puertas cerradas puertas cerradas pues nada yo creo que nada más por aquí un momento no he recogido él dónde puede estar no he recogido lo mi amuleto esto se supone que me da un amuleto está afuera aquí está necesitaré una pulsera más grande si es verdad amuleto de taza de café evita que muera bueno es lo mismo es el de evitar que muera tengo un montón de esos amuletos pues ahora sí yo creo que ya podemos volver yo creo que ya podemos volver voy a grabar antes no sé lo que va a pasar pasa una buena tarde no sé quién me ha dicho eso pero quién sea está oscura ah mira es esta está oscura ahí qué está haciendo esta en este pueblo la gente está muy muy mal muy mal a ver bright falls no sé ahí es no no